Cuando hablamos de un tema en concreto, es importante que estemos todos de acuerdo en tener en la cabeza una idea similar sobre los términos a los que nos referimos y que todos compartamos un mismo espacio de conocimiento. Esto es especialmente crítico cuando hablamos de un término como el diseño web, ya que gracias a las múltiples interpretaciones que se le han ido asignando con el tiempo, es difícil concretar un significado específico. Es por eso, y con el objetivo de que sirva para asentar las bases a lo largo de este curso, me gustaría compartir la definición que voy a establecer como diseño web durante todo el material formativo de este curso. Tradicionalmente, la creación de una página web se ha entendido como el resultado de la mezcla de dos disciplinas separadas, que se combinan en un punto en concreto. Por un lado, hablo del diseño web propiamente dicho, que está relacionado con la apariencia y el dar forma a la funcionalidad del sitio. Por otro lado, tendríamos el desarrollo web, donde nos centramos en preparar lo que ocurre en la sala de máquinas, tanto a nivel de hardware como de código. Hay mucha información sobre esto, por ejemplo, en la Wikipedia. El diseño web engloba muchísimas habilidades y muchísimas disciplinas diferentes durante todo el proceso de producción y mantenimiento de los sitios web. Las diferentes áreas del diseño web pueden incluir, por ejemplo, el diseño gráfico, el diseño de interface, autoría de contenidos, experiencia de usuario, optimización para buscadores, etc. A menudo podemos encontrar, por ejemplo, profesionales que trabajan en equipo cubriendo diferentes aspectos del proceso, aunque también encontraremos otras situaciones en las que perfiles profesionales se van a encargar de cubrir todas las necesidades. El término diseño web también se emplea habitualmente, por tanto, para definir y describir el proceso relacionado con la creación de la parte front-end o la parte de cliente, incluyendo el código necesario para su puesta en marcha. Suele ocurrir que el término se emplea mezclándose con algunos términos de desarrollo o ingeniería cuando abarcamos un concepto más amplio del proceso de creación. El diseño web, a veces, como decía, se superpone ligeramente con la parte de ingeniería y desarrollo, y esto es así porque generalmente a un diseñador se le suponen ciertos conocimientos de otras habilidades tales como usabilidad o conocimiento básico de etiquetado HTML. Si volvemos a mencionar la Wikipedia, en sus artículos mencionan el diseño y todo lo relacionado con la parte más, pues digamos, de ingeniería, como si fuesen dos mundos totalmente diferentes, que no tienen nada que ver uno con el otro. Algo con lo que yo particularmente no estoy del todo de acuerdo, dada la evolución actual que se ha ido produciendo y que podemos comprobar en el día a día. Sí que es cierto que podemos considerar la parte de diseño y desarrollo como dos partes que apenas se tocaban, pero hoy en día, en el mundo web, es mucho más habitual ver procesos de creación en el que los diseñadores y los desarrolladores van de la mano en un proceso mucho más mixto que antes. En el fondo, para mí, el término diseño web se ha convertido en una especie de paraguas bajo el que se cobijan todos los aspectos relacionados con la creación de un sitio web. ¿Y eso qué incluye? Pues eso incluye, por ejemplo, el grafismo, interface, estrategia de contenidos, arquitectura de información, desarrollo, optimización de motores de búsqueda, el desarrollo de la parte front, de la parte back, la arquitectura, etcétera, etcétera. A lo largo del curso usaré el término diseño web como este concepto que engloba todas las disciplinas y las aúna desde la idea inicial del proyecto hasta la presentación final. Así pues, diseño web es el círculo que rodea y que engloba todo. Antes de empezar con un proyecto, es siempre buena idea alejarse un poco, tomar algo de perspectiva y cuando estamos hablando de proyectos específicamente del mundo web, preguntarnos qué estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. La primera pregunta ya la hemos respondido, estamos construyendo experiencias de usuario informativas y eso también nos da una pista de la respuesta que buscamos para la segunda pregunta. Creamos experiencias informativas para personas. Cuando trabajamos en proyectos de diseño web o en casi cualquier tipo de proyecto, es fácil perder un poco el objetivo de vista y centrar toda nuestra atención en el propietario o en el cliente y en lo que quiere. Sin embargo, realmente el sitio web no es para nuestro cliente, es para la persona que va a visitar el sitio web. Nuestro cliente quiere la web para comunicarse con ese usuario final, no para su propio uso personal. Por tanto, para el propietario del sitio web, qué tipo de solución le proponemos, la plataforma o la implementación, sí que son datos que puedan ser relevantes. ¿Cómo puede crear contenidos en la web? ¿Cómo puede editarlos? ¿Cómo podría interactuar con los visitantes? Para el usuario de la página, es decir, la persona que va a acceder finalmente a la página web una vez que sea pública. ¿La experiencia de usuario y la comunicación es lo que importa? ¿Dónde está la información? ¿Es fácil llegar a ella? En el proceso de diseño web necesitamos proporcionar la mejor solución posible para ambos lados de la moneda a la vez, el propietario o cliente y el usuario final. Y por eso es tan importante saber qué es lo que de verdad le importa a cada uno. Al final, realmente lo único que le va a interesar al propietario es que pueda comunicarse correctamente con el usuario final, ya sea para ofrecerle información sobre su negocio, venderle algún producto o simplemente, bueno, proponerle alguna experiencia informativa. Por otro lado, tenemos al usuario final, que es lo que de verdad le va a importar. Bueno, pues al usuario final le va a interesar entender correctamente la información y poder consumirla de manera efectiva. Nuestro trabajo, encontrar la mejor solución para ambos problemas. Vamos a abordar rápidamente un punto de fricción habitual en el proceso de diseño de páginas web. Me refiero a las decisiones técnicas que se toman en relación al usuario final. Debido a que el diseño web es un campo con cierto componente técnico, a menudo es fácil que nos quedemos un poco atascados en los aspectos técnicos durante el proceso de toma de decisiones. Y no solo eso, sino que también tenemos que tener cuidado de no vernos limitados demasiado por nuestras preferencias o gustos. Seguro que estarás de acuerdo conmigo en que nosotros como sociedad tendemos a identificarnos y asociar nuestros gustos a determinados productos o marcas. Esto, en el terreno informático, además, tiene un clarísimo ejemplo. La batalla entre dos plataformas. Por un lado, tenemos plataformas de tipo Windows y tenemos también enfrente las plataformas de tipo Mac. Actualmente hay más batallas también similares. Dentro de los dispositivos móviles tenemos, por un lado, Android y también tenemos los dispositivos con sistema operativo iOS. El punto clave es que este tipo de enfrentamientos no interesan al usuario final. Si nosotros tenemos un gestor de contenidos preferido, si tenemos un editor de código preferido, un sistema operativo, algún tipo de preferencia por librerías de animación, un navegador, todos esos detalles son irrelevantes. Nosotros no controlamos cómo va a escoger consumir la información, solo se la estamos proporcionando. Podemos pensar tantas cosas como queramos sobre cómo debe acceder el usuario al contenido, pero al final es él quien decide. Para remediar esta tendencia, he querido compartir una especie de mantra que leo a continuación. Mis sentimientos son irrelevantes. Estoy aquí para proporcionar la mejor experiencia al usuario final, sin importar mi contexto, sino el suyo y cómo el usuario ha decidido acceder a la información. Hay dos ideales a seguir relacionados con este asunto. Por un lado, tengo la mejora progresiva, que nos va a permitir proporcionar soluciones funcionales para todo el mundo, sin dejar de ofrecer los últimos avances en aquellos contextos en que podamos aprovecharnos de las mejoras tecnológicas, respetando además que actualmente la web no tiene un tamaño definido ni un lugar de consumo específico. Por otro lado, reconocer que el medio no es el mensaje, el contenido es el rey. Por tanto, debemos reconocer su prioridad diseñando un proyecto que traslade la información de la mejor forma posible y accesible para todo el mundo. Así que antes de sentarte y empezar a trabajar en el siguiente proyecto, ten esto que hemos comentado en cuenta. Al igual que un médico o un abogado, cuando nos encargan un proyecto de diseño web, es porque nos han reconocido como profesionales del sector o con la suficiente experiencia como para poder llevar a cabo el proyecto. Es nuestro trabajo educar al cliente y presentarle nuevas posibilidades y oportunidades que no ha considerado inicialmente y que nosotros vemos factibles de cara a encontrar una solución mejor. Por ejemplo, hoy en día aún se sigue viendo cierto tipo de cliente que entiende la presencia en Internet como una vía unidireccional de información, cuando precisamente lo bonito y útil de la presencia en Internet es poder crear un canal de comunicación en varios sentidos e incluso en varias vías a la vez. La web es una plataforma de comunicación y mediante el aprovechamiento de este aspecto podemos crear experiencias más inmersivas e informativas, tanto para el visitante como para el propietario del sitio. Un ejemplo sencillo, la construcción de un sitio web para una clínica médica. ¿Por qué no ofrecer a los nuevos pacientes que puedan acceder desde sus casas a formularios que puedan descargar y completar, imprimirlos y llevarlos la próxima vez o durante su primera visita? O por ejemplo, la web de unos abogados. ¿Por qué no ofrecer una sección de preguntas y respuestas donde los usuarios puedan hacer preguntas y recibir un asesoramiento jurídico básico? O una sección tipo glosario que explique la jerga legal más empleada. Más allá de una simple plataforma de comunicación donde decimos quiénes somos y qué hacemos, la web también puede ayudarnos en el proceso de abrir nuevas oportunidades de negocio. Un ejemplo sencillo, pues una simple tienda de camisetas. Gracias a la tecnología actual, un vendedor de camisetas puede ofrecer un catálogo prácticamente infinito de diseños y realizar la impresión de la camiseta bajo demanda, sin necesidad de tener un alto estocaje, sin necesidad de complejas gestiones. Un usuario ve un diseño, le gusta, le hace el pedido, este pedido le llega al dueño de la tienda online, lo imprime y ya está. Nada de complejas gestiones de inventario o reuniones para decidir diseños de temporada. La web es una plataforma de potencial casi inagotable y encontrar la forma de aprovechar este potencial para nuestros clientes puede convertir una simple conversación en la que se está decidiendo qué foto poner en la sección de quiénes somos, en una charla con nuevas ideas sobre añadir secciones nuevas, una plataforma de venta online, chat o soporte en línea. Son este tipo de detalles los que pueden llevar el negocio de nuestros clientes a otro nivel. No creas que tu trabajo no conlleva una gran responsabilidad. En el fondo, muchas veces va a depender de nosotros el poder asesorarles correctamente para que logren el éxito. Antes de comenzar un proyecto web, es importante identificar claramente las funciones y responsabilidades de todos los involucrados. La definición de estas funciones y responsabilidades por adelantado nos va a permitir conseguir que el proyecto avance de la mejor forma posible. Y aquí es importante recordar que el cliente es parte del equipo. Mientras que nuestra responsabilidad como diseñadores es la búsqueda y construcción de la solución, es responsabilidad del cliente proporcionar la visión, el contenido y el feedback a lo largo del desarrollo. En un proyecto típico de diseño web pueden verse involucrados varios roles, cada uno de los cuales debería tener una persona asignada. Esta lista de funciones variará de un proyecto a otro, pero esencialmente sería un listado tal que así. Un perfil para el creador de contenidos. Otro perfil para el creador de estrategia de esos contenidos. Un arquitecto de información. Un perfil o persona encargada que sea la responsable de los tests a los usuarios. Un diseñador gráfico. Un diseñador UX o experiencia de usuario. También en la parte de desarrollo necesitaríamos un desarrollador de la parte de cliente, la parte front-end. También un desarrollador back-end. Un desarrollador CMS o del gestor de contenidos. Un arquitecto de sistemas. Un responsable de calidad. Y un responsable de la fase de testeo. Por supuesto, en algunas ocasiones estas funciones van a poder ser desempeñadas por la misma persona. Pero el proyecto, en el fondo, va a ir mejor si algunos de estos perfiles sí que se mantienen de manera individualizada o externa. Estos roles a los que me refiero son los del diseñador de la interfaz o de experiencia de usuario. El arquitecto del sistema. La persona encargada o el responsable de calidad. Y la persona encargada o el responsable de toda la fase de testeo. Tener estos perfiles en estos campos nos va a ayudar a no limitar nuestra visión del proyecto. Y recuerda, siempre que puedas involucrar al cliente en cada paso del proceso que consideres necesario, para asegurar que las cosas se están realizando en la dirección correcta. Me gustaría hablarte ahora de tres verdades fundamentales sobre el proceso de diseño de páginas web. En primer lugar, un sitio web es una especie de organismo vivo que casi con total seguridad va a evolucionar con el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que su contenido será actualizado y refinado, se incluirán nuevos servicios a la vez que otros se irán eliminando. En segundo lugar, un sitio web suele ser el resultado de un trabajo en equipo, sobre todo si estamos hablando de proyectos de una envergadura considerable. En la mayoría de los casos, el proceso de diseño de páginas web implicará un equipo inicial, que con el paso del tiempo es posible que vaya en aumento en función de cómo se va desarrollando todo. En tercer lugar, pero no menos importante, un sitio web no se construye a partir de la nada. Con esto quiero decir, por ejemplo, si estamos preparando la presentación online de una empresa, esta presentación va a venir ligada a toda la identidad que se haya creado con anterioridad para la misma, marcando el estilo de contenidos, el aspecto visual, etc. Para tomar todos estos hechos en cuenta, recomiendo la creación de guías de referencia. Estas guías son documentos que proporcionan directrices sobre contenido, sobre estilo, también sobre código o incluso sobre el proceso e implementación y sirven para que todos los implicados entiendan cómo se hacen las cosas y por qué. Vamos a acceder al navegador para ver algunas referencias de guías de estilo que ya están creadas, porque es algo bastante interesante y hay grandes compañías que crean sus propias guías de estilo, como por ejemplo Starbucks. Tenemos dentro de la página web disponible una completa guía de estilo sobre elementos, sobre objetos de tipo contenido. Apple también tiene una extensísima guía de estilos, en este caso sobre todo pensada también a la hora de diseñar para su sistema operativo, a la hora de crear aplicaciones, tanto para el sistema operativo de escritorio como para iPhone o iPad. Y bueno, no solo nos limitamos a grandes compañías, también tenemos servicios como Disqus, que también prepara una guía de estilos bastante completa, con colores, con estilos de elementos vectoriales. Tenemos elementos vectoriales que incluyen como los iconos, una empresa de turismo como Lonely Planet, también precisamente para que todo el equipo sepa cómo trabajar, pues ha preparado una guía de estilo, en este caso con elementos de colores, elementos relacionados con la interfaz, con tipografía. También tenemos otra empresa como Yelp, que también ha creado un espacio dentro de su página en internet, con su particular guía de estilos. Probablemente el contenido creado para este tipo de guías, sobre todo aquellas que están pensadas para servir como guías de referencia de código sobre procesos, vamos a poder reutilizarlo en varios proyectos. Sin embargo, las guías sobre contenido o sobre estilo, que son prácticamente la mayoría de las que hemos visto ahora en pantalla, son algo más personalizadas. En cualquier caso, es importante recordar que, al igual que el proyecto web en sí, es importante mantener actualizadas estas guías, con el objetivo de que no se queden obsoletas y pierdan de vista, por tanto, su principal objetivo, servir de guía a todos los integrantes del equipo que están dentro del proyecto. Además de las guías de contenido, de estilo, de código y de proceso, hay un paso más desde el punto de vista tecnológico que podemos dar y que puede simplificar aún más algunos procesos, sobre todo si estamos trabajando en equipo. Me refiero al uso de control de versiones. El control de versiones es un término técnico para la creación de instantáneas y líneas de tiempo para nuestro contenido. Estas instantáneas nos van a permitir recuperar el estado previo de nuestro proyecto y esto es especialmente útil, como decía antes, cuando estamos trabajando en equipo y cuando estamos realizando cambios o nuevas funcionalidades de manera paralela. Estas instantáneas tienen lugar en cualquier momento durante el desarrollo del proyecto y se conocen como commits. A la flexibilidad y seguridad que aporta tener algo así, además tenemos que sumar el concepto que había mencionado antes, la posibilidad de tener diferentes líneas de tiempo, ramas o branch. Podemos tener a diferentes integrantes del equipo de desarrollo trabajando en paralelo sin afectar a la rama principal y sin anular los cambios que otros compañeros pudieran estar realizando. Si uno de los cambios está aprobado y queremos que forme parte de la rama principal, fusionamos nuestro trabajo con ella y listo. Si hay algún problema, volvemos a alguno de los puntos de guardado, que es como a mí me gusta llamarlos, y no habría que preocuparse más. El control de versiones es desde hace mucho tiempo una de las partes incluidas dentro de los procesos considerados estándar dentro de la rama de desarrollo de un proyecto web. Cada desarrollador tiene su entorno preferido y su manera de trabajar con el control de versiones, TFS, Subversion, Mercurial, etc. Sin embargo, ha sido la popularidad del software de código abierto y sistemas como GitHub o Bitbucket los que han dado más fama al sistema de control de versiones Git, que es uno de los más extendidos habitualmente. Accediendo a la web oficial de Bitbucket o por ejemplo GitHub, vas a poder obtener toda la información que necesites sobre este control de versiones. Bienvenido a la fase de estrategia de contenidos, el primer bloque importante de nuestro mapa circular de diseño web. En esta etapa, de lo que se trata es de realizar la planificación, el desarrollo y la gestión de contenidos para la web. Veremos algunos aspectos clave de la estrategia de contenido y ver qué papel juegan en el proceso de diseño web. Puede que no lo parezca de inicio, pero la estrategia de contenidos es un factor clave que además condiciona otros aspectos como el aspecto visual del proyecto. Hay ciertos elementos que forman parte de la estrategia de contenido, como pudieran ser el tono y los elementos del lenguaje, que van a quedar fuera del alcance de este curso. Si bien son importantes, pertenecen a un debate más amplio acerca de la creación de contenidos o su moderación, aspectos relacionados con marketing, etcétera, y creo que no se centran tanto en el proceso del diseño web en sí. Recuerda que hemos dicho que el propósito principal de una página web es la comunicación y para poder establecerla nos hace falta contenido. Es la base fundamental de todo proyecto. Tras los contenidos, el segundo punto clave a considerar en la construcción de una página web es el usuario final y lo que quiere. Para ello, es importante crear lo que se conoce como personas, un conjunto de características imaginarias que describen al usuario final o a los usuarios tipo que utilizarán en nuestra página web. El uso de personas nos permite crear diseños centrados en el usuario, asegurándonos así que lo estamos teniendo siempre en cuenta. Por buscar algún símil, es como si estuviésemos jugando a un juego de rol y estamos dándole forma a nuestro personaje, indicando cuáles son sus características. Una persona viene definida por una lista de rasgos y atributos, como pudieran ser pues un nombre, evidentemente, sexo, edad, condición social, ocupación, etcétera. También deberían aparecer otros aspectos, como los objetivos que tiene esa persona en relación a la página web, por qué la va a visitar, qué es lo que espera conseguir. Y es muy importante que estos perfiles imaginarios sean lo más parecidos posibles a un perfil de una persona normal y corriente y que sean el resultado de habernos hecho la pregunta ¿para quién estamos creando esta página web? Es muy importante que sepamos en el fondo quién es el usuario final destino y basarnos en todos los datos reales que podamos recoger, ya sea a través de entrevistas a usuarios de prueba o con conocimientos que nos vaya a proporcionar el cliente. Recomiendo la creación de al menos tres perfiles de personas diferentes. El perfil de usuario medio de la web, el más evidente que vamos a necesitar, y también algún caso de usuario extremo mucho menos habitual. Estas personas son el punto de referencia cada vez que tengamos que hacernos preguntas sobre el contenido, sobre el diseño o vayamos a definir la experiencia de usuario. Preguntas, como por ejemplo las que podemos ver en pantalla. Hará clic Juan en este botón y le llamará la atención. ¿Quién es Juan? Bueno, pues Juan es un perfil de persona que nosotros hemos definido para un proyecto web. Otra pregunta del tipo puede ser con un perfil de persona llamado Alicia. ¿Alicia completaría los pasos de este formulario? Otra pregunta más y con esto ya terminamos. ¿Comprará Marcos este producto? ¿Quién es Marcos? Pues un perfil de persona que hemos definido. Comparte estos perfiles de personas que has creado con el resto del equipo que esté dentro del proyecto hasta que para todos estos perfiles de usuarios finales ya formen parte del proyecto como un elemento natural más dentro del objetivo final de creación del proyecto web. Ya hemos establecido que el contenido es lo que realmente importa. Así, se deduce naturalmente que cada proyecto de diseño web debe comenzar con el contenido, y eso sería lo ideal. En este punto, lo que habría que hacer es crear un inventario de todos los contenidos y realizar una auditoría más o menos compleja. Cuando hablo de contenidos, me refiero a todos y cada uno de los elementos que vamos a poder necesitar para dar vida al proyecto. Pueden ser los textos, pueden ser las imágenes, los vídeos, formularios, etc. Y es importante tener en cuenta o anotar si existe algún tipo de relación entre ellos. Por ejemplo, si hay algunas imágenes que tienen un significado especial, si van junto a determinados textos o van en una sección específica. Hay muchas metodologías sobre cómo crear auditorías de contenidos para sitios web, pero todas ellas guardan ciertas ideas en común. La creación de un inventario inicial, su verificación, es decir, que todo lo listado exista y esté disponible. Y por último, su validación, es decir, que todos esos contenidos estén correctos, estén validados por el cliente. Esta auditoría puede ser tan compleja como nosotros vayamos a necesitar. Y lo que es más importante, deberíamos marcar unas fechas de entrega y plazos de revisión marcados en el calendario para poder establecer unos tiempos de creación y desarrollo. Luego el día a día es probable que nos juegue alguna mala pasada, pero debemos intentar hacer las cosas bien de un inicio. Voy a mostrar un par de ejemplos de inventario. Vamos a ponerlos en pantalla. Son ejemplos de inventarios de contenidos reales que yo ya tengo creados para demostrar que tampoco tenemos que asustarnos. No es una tarea complicada y en el fondo es muy agradecida ya que nos permite tener un mejor control de los contenidos. Lo que tengo en pantalla es simplemente una hoja de cálculo en la que a partir de un proyecto de WordPress he creado un breve inventario de contenidos con las páginas públicas y privadas que yo voy a crear, una descripción sobre estas páginas y ahora sí los elementos necesarios para cada una de estas páginas o cada uno de estos elementos. Si voy a necesitar textos, si voy a necesitar imágenes, formularios, mapas, lo que vaya a necesitar. Muy importante, añadido otra casilla de estado donde voy indicando si ya tengo verificados y validados esos contenidos. Esto para un proyecto de WordPress y me podría servir perfectamente también como plantilla para otro proyecto similar en el que voy indicando las páginas o secciones que voy a incluir en el proyecto, descripción para tener un poco de idea, un contexto, los elementos necesarios al igual que en el proyecto anterior, textos, imágenes, datos, fotografías, mapas, todo lo que pudiera necesitar y una pequeña casilla donde voy a ir marcando el estado de este tipo de contenidos. Si ya están validados, si están verificados, si los tengo, si están pendientes, si los tengo a la mitad. Otro ejemplo de inventario de contenidos, ligeramente un poco diferente también, pero en una hoja de cálculo. Bueno, pues lo que estamos viendo en pantalla de una página web en la que tengo una serie de perfiles de personas famosas. Voy indicando el número de imágenes que voy a tener para cada uno de ellos. Si voy a tener un vídeo de un discurso, de una recogida. URL es para este tipo de vídeos y bueno, voy marcando si tengo las imágenes. Si aún me faltan imágenes, también lo indico. Tengo aquí marcado en rojo si no tengo alguno de los elementos y en definitiva de esto se trata a la hora de crear un inventario de contenidos. Estos ejemplos son solo eso. Ejemplos. Habrá ocasiones en las que nosotros vayamos a necesitar realizar inventarios más complejos, aunque la base a marcar es siempre la misma. Recopilar, verificar y validar. No olvidándonos nunca de mantener el inventario actualizado a medida que van pasando las fechas de entrega, las fechas de revisión y la publicación. Una vez que la auditoría de contenidos se ha realizado, deberíamos tener una visión más clara de los tipos de contenido que vamos a tener para nuestro proyecto y además esto va a poder ayudarnos a identificar jerarquías, estructuras y tipos de páginas. Vamos a verlo todo con un ejemplo sencillo. Pongamos que estoy creando un sitio para una empresa de servicios de alimentación y estoy construyendo una página web para este negocio que se llama Añam. Esta empresa ofrece servicios de catering, también ofrece cursos de cocina, ofrece servicio a domicilio y también tiene un restaurante. Para darle a cada servicio su valor, la web va a presentar diferentes tipos de contenido y espacios. Por un lado, páginas estándar, donde vamos a incluir la página de inicio, la página de contacto, el aviso legal, etc. También una sección de recetas, donde por ejemplo el dueño va a publicar las recetas gratuitas y consejos de cocina. Esta sección de recetas va a tener un índice, un listado general y luego páginas individuales. Al igual que las recetas, también vamos a tener unas páginas de servicios con un índice y páginas exclusivas para cada uno de ellos. Continuamos porque también vamos a tener una sección de noticias con descuentos y novedades. Y por último, también un apartado para testimonios. Sobre esta base identificamos tres tipos de páginas de contenidos. Por un lado, tenemos las páginas de servicio, las páginas de recetas y los testimonios, que son modelos que quizá no tienen por qué encajar del todo con los patrones habituales de contenidos web. A continuación, tendríamos que detectar cuáles son las características de cada uno de estos tipos que hemos detectado para poder construir un modelo que encaje en las necesidades. Y este proceso consiste en tomar cada uno de los tipos y preguntar qué información va aquí dentro. Bueno, pues para la de servicios necesitaríamos al menos un título, una descripción y con estos dos elementos ya tendríamos lo básico para este tipo de contenido, pero podemos ir un poco más allá. En este caso podríamos tener artículos con promociones y podríamos tener incluso testimonios relacionados. Para la sección de recetas, la siguiente, también tendríamos un título. Evidentemente necesitamos un título de la receta. ¿Qué más tendríamos para la receta? Tendríamos una lista de ingredientes y otro tipo de datos que podríamos incluir como metadatos o empleando micro formatos, como por ejemplo el tiempo de cocción, el nivel de dificultad de la receta. Más, ¿qué necesitaríamos? Una descripción, evidentemente explicando cómo se lleva a cabo la receta, unas instrucciones a seguir o incluso también podríamos incluir una galería de fotografías que siempre es muy agradecida. Por último, para los testimonios, ¿qué elementos podríamos necesitar? Por ejemplo, básico, el nombre de la persona que deja el testimonio. Podríamos incluir también información extra que pudiéramos tener como el cargo, el nombre de la empresa en la que trabaja, una fotografía, evidentemente el texto, el propio testimonio que va a dejar esa persona y el servicio relacionado a ese testimonio. Bien, pues con todo esto en cuenta, lo que tendríamos ahora serían cinco modelos de páginas a tener en cuenta a la hora de realizar la estructura completa de contenidos. Una página estándar, publicación del blog, página de servicio, página de recetas y página de testimonios. La creación de este modelo de contenidos también va a determinar el sistema de gestión de contenidos, evidentemente, que vayamos a necesitar en nuestro proyecto. Supongamos, por ejemplo, que nuestro CMS para este proyecto va a ser WordPress. Necesitaría crear tres tipos de contenidos adicionales porque, por defecto, WordPress ya me ofrece las páginas estándar y las publicaciones del blog, pero no tengo disponibles, páginas de servicio, páginas de recetas o páginas de testimonios. También tendría que identificar si todos los campos de datos disponibles en WordPress me permiten incluir toda la información que necesito. Por ejemplo, en el caso de las recetas, el título y la descripción me encajan, pero ¿y todo lo demás? Porque a lo mejor voy a tener que hacer uso de la creación de taxonomías nuevas o hacer uso también de los campos personalizados. En cualquier caso, este modelado de contenidos nos va a permitir evitar desagradables sorpresas en fases posteriores del proyecto, cuando puede que nos demos cuenta de que nos faltan componentes importantes necesarios para acomodar nuestros contenidos y puede ser más complejo realizar cambios estructurales. Además, estos modelos son fundamentales en cambios en varios de los procesos, como la arquitectura de información, la propuesta de estructuras y wireframing y el diseño de la experiencia de usuario. Llegados a este punto, ya sabemos quién podría ser el usuario final y qué contenido vamos a mostrar en la web. El siguiente paso es organizar ese contenido en base a prioridades y jerarquías. A continuación, te presento dos modelos de jerarquía diferentes. Por un lado, una jerarquía global de todo el sitio web y, por otro, una jerarquía individualizada por página. Pero vamos a ir poco a poco viendo una por una. Cuando hablo de jerarquía global del sitio, me refiero a la estructura general del proyecto. ¿El usuario llega a nuestra página? ¿Qué contenido debe ver primero? Y no me refiero al menú o a la cabecera, sino al contenido en general y a las páginas que tenemos disponibles. Seguro que no has visto muchos proyectos web en los que la página de entrada sea el aviso legal, ¿verdad? Bien, pues hay diferentes niveles de importancia o jerarquía. En un primer nivel de jerarquía encontraríamos la página home o portada, la sección acerca de donde hablamos del proyecto de la empresa, la sección de contacto o los listados de servicios. A continuación, en un segundo nivel de jerarquía estarían, por ejemplo, las publicaciones del blog, las secciones de servicios o las secciones de recetas, que son páginas y secciones que hemos creado de manera adicional. Por último, en tercer lugar, encontraríamos las páginas legales o el mapa del sitio. Podríamos pensar que todas las páginas son igual de importantes, pero la realidad es que si pensamos como el usuario, cosa que deberíamos hacer, sabremos que no todo tiene la misma relevancia y va a depender además de la intención de nosotros como usuarios. Quizá queramos obtener más información del lugar o quizá queramos ponernos en contacto con la persona que está detrás de la empresa que vemos en la página web. Quizá solo queramos leer una receta que hemos encontrado a través del buscador. Marcar estas jerarquías es un proceso relativamente sencillo y además a menudo se puede combinar con el proceso de arquitectura de la información. Si ahora pasamos a la segunda jerarquía que comentaba al inicio, a la jerarquía de una página individual, estamos ante algo quizá un poco diferente. Aquí estamos aislados y lo que tenemos que hacer es identificar la prioridad de cada uno de los elementos que se incluyen en la página. ¿Cuál es la pieza más importante que el usuario debe ver en esta página específicamente? Aquí podemos identificar diferentes niveles también, aunque su cantidad va a variar en función de nuestras necesidades. Así que a modo de ejemplo pongo en el primer nivel el título del sitio, el menú de navegación, la introducción, un CTA o call to action, una llamada a la acción, una acción que le estemos sugiriendo a nuestro usuario que realice. En un segundo nivel tendríamos pues historias destacadas en caso de que las incluyéramos, elementos de tipo promocional, noticias también. En un tercer nivel aquellos iconos de compartición social, testimonios relacionados, información de contacto, podríamos incluso llegar a un cuarto nivel para informar de artículos relacionados, incluir un elemento de navegación secundaria o incluir también una segunda llamada a elementos de redes sociales. El objetivo final es tener una estructura lógica de los diferentes contenidos que están incluidos, proporcionando diferentes prioridades a cada uno de ellos. Este proceso se realiza mejor en colaboración con el cliente, el público objetivo u otros compañeros de equipo con experiencia en este ámbito, que puedan aportar más información al análisis de las jerarquías y prioridades. Llegados a este punto, estoy seguro que en algún momento has podido pensar ¿es que acaso no hay una fase de diseño? Y tienes toda la razón, aunque añadiría algunos matices. Sí que es bueno que empecemos a pensar en estructuras a nivel visual y en cómo vamos a mostrar la información, puesto que al fin y al cabo todo esto forma parte del proceso de diseño. Ya sabemos qué contenidos van en el sitio, cómo se agrupan, cuál es su jerarquía y tenemos hasta un mapa de estructura. Es el momento de ver cómo encaja todo esto en la pantalla. Lo que tendríamos que hacer es centrarnos en la creación de wireframes, que son fundamentalmente cajas de contenido donde se elimina la parte de diseño y el atractivo visual. Piensa en un wireframe como la plantilla del sitio web, su esqueleto. Esto nos ayudará a darle forma y espacio a los elementos sin que nos distraigamos con otros aspectos como el color, las tipografías o elementos decorativos. Estos wireframes pueden tener perfectamente anotaciones, flechas de indicación, comentarios de compañeros, etc. Todo lo necesario para explicar razonamientos o ideas que se puedan estar viendo en el mismo. El propósito en el fondo es darle forma a las páginas del proyecto y los contenidos incluidos. También sirven para confirmar las prioridades de los elementos y cómo se recolocan o disponen en diferentes contextos. Podemos por ejemplo estar siguiendo una filosofía mobile first dotando de diferentes prioridades a según qué elementos. La pregunta a continuación sería si estas prioridades se mantienen igual si vemos esta página, por ejemplo, en otro contexto diferente, en una tablet. Pensar en dispositivos móviles de inicio, ya desde la fase de creación de wireframes, nos permite apreciar mejor las jerarquías de contenidos y detectar aquellos elementos superfluos. En pantallas tan pequeñas como las móviles no nos entra todo a la vez y quizá tengamos que quedarnos sólo con lo que verdaderamente importa. Hay un montón de herramientas de creación de wireframes. Vamos a mostrar en pantalla una de las más conocidas que la tengo aquí en el navegador. Esta herramienta es balsamic y su objetivo evidentemente no es convencer a través del diseño de los wireframes, ya que ofrece la creación de este tipo de contenidos con un aspecto bastante tosco, como si fueran bocetos en realidad. Pero es que de esta manera nos estamos asegurando que nuestro cliente se centra en lo importante y no empieza a divagar sobre colores o tipos de letra, sino que tiene en mente lo que le estamos presentando, una propuesta de la estructura general de las pantallas del proyecto. Con la fase de wireframing daríamos por concluida además toda la fase de estrategia de contenidos, dando lugar a iniciar la primera ronda de testeo y validación. Acabamos de pasar de la fase de estrategia de contenidos a la primera de varias fases de prueba que tendremos a lo largo de todo el proyecto. Aquí es donde ponemos todas nuestras ideas preconcebidas sobre el proyecto y el usuario final a prueba mediante la presentación de todo lo que tengamos preparado hasta el momento y lo pongamos frente a gente del mundo real. Las pruebas con usuarios son una parte esencial del proceso y hay una razón muy simple por ello realmente. En el fondo, ni nuestro cliente ni nosotros somos los verdaderos usuarios finales, no importa lo mucho que nos sintamos identificados con el proyecto. La realidad es que nuestra implicación de hecho nos condiciona y no podemos ser considerados como buenos sujetos de experimentación. Esto no quiere decir que el feedback que podamos recibir de estos implicados no sea valioso, pero en el fondo toda la información que podamos recibir durante pruebas va a estar sesgada. Para ponerlo en perspectiva, hago una comparativa. Supongamos una escena en la que un doctor analiza una radiografía. Su ojo ya está entrenado para detectar músculos, malformaciones o huesos, con lo cual ya está condicionado. Si a ese doctor le preguntamos qué cree que vería una persona normal en esa radiografía, seguramente su respuesta va a venir condicionada por sus conocimientos. A nosotros como profesionales del sector web nos pasaría exactamente lo mismo. Habrá conocimientos y conceptos con los que hemos trabajado tanto que ya los damos por sentado y los consideramos como algo obvio. Podríamos referirnos a esta situación con un término filosófico que me gusta mucho y que se conoce como el horizonte del entendimiento. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio horizonte del entendimiento. Se expande a medida que aprendemos. Estamos conectados a otras personas con las que tratamos en el día a día e históricamente se ha comprobado que tendemos a asociarnos con personas con un horizonte similar. Sin embargo, en el mundo digital, que podemos llegar a casi cualquier parte, vamos a lanzar un proyecto web que está abierto absolutamente a público de todo tipo y, por tanto, nuestras suposiciones sobre los usuarios no tienen por qué ser 100% válidas. Otro ejemplo. Además, no muy antiguo. El icono de triple barra horizontal, o comúnmente conocido como icono para menú hamburguesa, se ha convertido en el icono predeterminado en situaciones en las que necesitamos ocultar un menú debido a las veces que, como diseñadores, nos hemos visto expuestos a ese patrón de interacción. Sin embargo, hay muchos estudios que indican que aunque damos por hecho que es fácilmente entendible, la mayor parte de la población que no está habituada al mundo digital no termina de comprenderlo. Si hemos entendido que el usuario final es lo que importa, debemos implicarlo en el proceso de creación de nuestro proyecto, y para eso se crearon los test con usuarios, como por ejemplo, el testeo de patrones de interacción o la técnica de card sorting que pondremos en práctica más adelante. La primera técnica relacionada con el testeo con usuarios es la que se conoce como card sorting, y además es una de las más simples e interesantes de realizar. El propósito de esta técnica es que los usuarios puedan organizar y clasificar los contenidos de la web en jerarquías y en una arquitectura de la información intuitiva para ellos. Los datos resultantes del estudio se pueden utilizar para reorganizar nuestras ideas sobre la arquitectura, sobre categorías y taxonomías, jerarquías o emplearlas también en etiquetados en bloques de navegación. ¿Cómo funciona este ejercicio donde podemos evaluar también al completo la arquitectura de la información del sitio? Lo primero que tenemos que decidir es el ámbito sobre el que vamos a trabajar. ¿Estamos validando las jerarquías de contenidos de las páginas? ¿Estamos probando categorías o taxonomías? ¿Estamos probando toda la arquitectura del sitio web? A continuación, una vez escogido el ámbito, lo que tenemos que hacer es coger un puñado de tarjetas. Pueden ser cartulinas, hojas, cartoncillos, y lo que tenemos que hacer es escribir en cada una de ellas el título de cada uno de los contenidos asociados al ámbito en el que estemos trabajando. Si, por ejemplo, vamos a trabajar la jerarquía individual de una página, escribiríamos el nombre de cada uno de los elementos que la componen. Si estamos trabajando toda la arquitectura, pondríamos el nombre de cada una de las páginas del sitio. A continuación, lo que tenemos que hacer es mezclar todas las tarjetas y las colocamos en una mesa frente al usuario final, y le pedimos que coja esas tarjetas y las ordene en un orden lógico. También podemos proporcionarle tarjetas en blanco y un lápiz o un bolígrafo para que pueda crear tarjetas nuevas si considera que falta alguna importante o también descartar las que considere irrelevantes. Si hay varios usuarios a la vez realizando el test y lo han concluido, pondremos su nombre al lado de cada grupo. De esta manera podemos tenerlo como referencia, porque es muy importante que guardemos todos los datos posibles durante estas fases de testeo. A medida que hayamos realizado esta técnica unas cuantas veces con usuarios objetivo del proyecto, es probable que empecemos a detectar un patrón de comportamiento y organización que podremos usar para validar nuestra estrategia de contenido y cómo hemos organizado las estructuras y los tipos. No pasa nada si hay que dar algún paso atrás y reconsiderar algunas decisiones tomadas, porque precisamente para eso se hacen estos test, para detectar posibles fallos antes de que sea tarde. En páginas como la que voy a mostrar ahora en pantalla, no solo usabilidad.com, hay mucha información relacionada con este tipo de técnicas, por lo que recomiendo una visita si quieres ampliar información. Además del ejercicio que ya hemos visto de card sorting, también deberíamos poder evaluar y testear nuestros wireframes. Esto podemos hacerlo presentándolo a los usuarios como simplemente wireframes impresos sobre papel, como si se tratara de un libro a través del cual puede navegar. Incluso podemos preparar elementos impresos en papel, aparte que nos sirvan como elementos como pop-ups o ventanas emergentes. Y otra opción que tenemos también disponible es hacer uso de herramientas como InVision, Balsamic o Marvel, que nos permiten crear prototipos y wireframes interactivos y compartirlos por internet sin esfuerzo. En cualquier caso, de lo que se trata es de ofrecer al usuario una visión aproximada de cómo funcionaría el sitio web y es importante que el contenido de estos wireframes refleje el contenido real que tendrá el proyecto una vez publicado. La idea es dejar al usuario interactuar con estos elementos de una manera intuitiva y luego poder formularle preguntas para poder encontrar elementos que haya percibido como extraños o que le han resultado particularmente difíciles de entender, incluso si hace falta que nos haga anotaciones directamente sobre los propios wireframes. En este tipo de tests, en los que también podemos plantearle que realice una acción determinada, es un requisito fundamental no responder a preguntas que el propio usuario nos pueda hacer. Debemos permitir que encuentre la solución por sí mismo o, en caso contrario, que se quede atascado. Al igual que con el ejercicio de card sorting, tras realizar unos cuantos testeos con usuarios, podremos descubrir patrones de comportamiento, fallos encontrados de manera generalizada o la confirmación y verificación de que algunas ideas han sido planteadas correctamente. Tras la primera fase de testeo, saltamos a una nueva fase diferente, la fase de construcción. Aquí es donde la parte de creación se lleva realmente a cabo, tras analizar todos los pormenores y detalles del proyecto. Esa idea que puedes tener de que una web es diseño y desarrollo, bien, pues se lleva a cabo en esta fase. Llegados a este punto, es fácil ver la creación de una página web como un proceso lineal que comienza, primero, por la fase de diseño, continúa con la fase de desarrollo y termina con la fase de creación e inclusión de contenidos. No obstante, teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, de que el contenido es el rey, es el centro de todo, quizá esta manera de pensar, esta manera modular de trabajar sea un poco contraria a ese pensamiento. Si reajustamos la manera de trabajar, por ejemplo, colocando el contenido primero y moviendo las fases de diseño y desarrollo, tampoco vamos a terminar con un flujo de trabajo demasiado óptimo. En un proceso lineal pueden darse situaciones en las que se preparan, por ejemplo, cosas en fase de diseño que posteriormente no puedan trasladarse a desarrollo, o no se puedan incluir dentro de los costes asociados ya marcados. Trabajando de esta manera, no detectaríamos esos problemas hasta que no empezase a trabajar el equipo de desarrollo. Y esto puede suponer una pérdida de tiempo o unos esfuerzos extras que no podemos permitirnos en la mayoría de ocasiones. Y también puede pasar algo similar con el equipo de creación de contenidos, detectando necesidades nuevas, aun cuando el equipo de diseño y el de desarrollo ya han empezado su labor. Lo que necesitamos en el fondo es ejecutar estas tres fases en tres procesos paralelos, o que al menos se solapen durante gran parte del tiempo. Este enfoque es menos propenso a este tipo de situaciones y los conflictos entre los diferentes equipos es menos probable que aparezcan, simplemente porque están todos trabajando a la vez y la comunicación se hace más fluida ante situaciones nuevas o inesperadas. Este tipo de metodología requiere que todos los implicados estén de acuerdo y sepan cómo trabajar, además de establecer una planificación y unos plazos de trabajo. No obstante, con total seguridad, es una de las maneras de trabajar en las que el desarrollo de un proyecto se hace mucho más llevadero. Al inicio del curso había mencionado el valor que puede generar, crear y tener una guía de estilo para nuestro proyecto, y ahora que estamos metidos de lleno en la fase de construcción, tener un recurso de tal valor puede ser un factor crítico. Crear una guía de estilo es bien sencillo y su principal objetivo es describir a través de palabras, números o ejemplos visuales cómo son los contenidos y cómo son los elementos que aparecen en nuestro proyecto. La idea es que cualquier persona que llegue al proyecto pueda utilizar la guía de estilo para empezar a trabajar sin que exista demasiada fricción o desconocimiento con todo lo preparado hasta el momento. Estas guías siempre han existido y quizás son un poco parecidas a los manuales de identidad que se crean cuando diseñamos nuevas identidades y presencias de marca para empresas o servicios. En el mundo web, la principal diferencia es que además de bloques visuales y de contenido, también se pueden incluir porciones de códigos reutilizables y que además se irán modificando con el tiempo para mantenerlos actualizados. Vamos a ver un ejemplo de una guía de estilo web. Vamos a mostrar el navegador. Tengo en pantalla ahora mismo la guía de estilos de Lonely Planet, que me parece una guía de estilos súper bien hecha, súper bien estructurada. Por un lado, tenemos elementos de tipo visual, elementos de tipo diseño. Una paleta de colores principal con una serie de valores hexadecimales y también sus nombres de variables en caso de que ya estemos dentro del tema de desarrollo. Podemos hacer clic en los elementos de la izquierda porque está todo bien subdividido y estructurado. Por ejemplo, colores de la interfaz de usuario. Bueno, pues aquí también tenemos los valores y los colores que generalmente se usarían cuando estamos hablando de esta sección en concreto, del interfaz de usuario. También tipografía, tamaños, estilos. Si vamos haciendo un poco de scroll, podemos ver que está todo perfectamente documentado. Los titulares, los encabezados, pues h1, h2, h3, todo lo que necesitamos. Si los encabezados van sobre fondo oscuro, ¿cómo serían? ¿Qué estilo tendrían? El estilo de texto para los copies habituales, para textos de párrafo, para listados. Todos y cada uno de los elementos irían incluidos dentro de nuestra guía de estilo web. Pero como hemos dicho, bueno, la principal diferencia de estas guías de estilo, sobre todo en web, es que no están limitadas solo pues a tipo de contenido o elementos visuales, sino que también tenemos componentes o bloques de código. Por ejemplo, podemos hacer clic en estos elementos que tenemos aquí arriba, componentes de interfaz de usuario, y aquí tenemos pequeños módulos. Aquí tenemos cómo sería su representación y aquí cómo sería el código empleado por el equipo de desarrollo para poder montarlo. ¿Qué tenemos una imagen? Bueno, pues esta variante. Aquí tenemos el bloque para poder reutilizarlo. La idea, evidentemente, es lo que comentaba antes. Si llega una nueva persona que va a formar parte del equipo de desarrollo, en vez de perder tiempo e ir explicándole cómo funciona todo, podemos hacerle referencia y decirle, mira, pues tenemos una guía de estilos y los componentes que vas a poder utilizar y con los que vas a trabajar son estos. Los tienes aquí. Si tienes alguna duda, nos consultas igualmente, pero intentamos tenerlo todo aquí estructurado. Esa es la idea principal y fundamental. En este caso, bueno, pues la de Lonely Planet está muy, muy desarrollada y es muy completa con un montón de ejemplos dentro de los contenidos que ellos emplean. Por un lado, de interfaz de usuario, por otro lado, también widgets, componentes de JavaScript, como podemos ver. Incluso también tienen alguna sección dedicada a utilidades CSS, en la que vemos, por ejemplo, pues la rejilla que han creado para ir estructurando los contenidos dentro de sus páginas web. Me gustaría recomendar también la página web styleguides.io, donde vamos a poder encontrar un montón de artículos relacionados con la creación de guías de estilo y además también tenemos un montón de ejemplos por si buscásemos inspiración, porque realmente no hay una norma escrita sobre cómo preparar o cómo crear una guía de estilo. Sí que sabemos los fundamentos, que es el tipo de contenidos que tenemos que añadir, pero realmente el cómo hacerlo y el cómo representarlos queda a nuestra elección. En cualquier caso, una guía de estilos, como habíamos dicho, es un documento vivo, es un documento que evoluciona a medida que desarrollamos el proyecto, porque de lo contrario no tendría razón de ser. Es complicado tener en cuenta además el esfuerzo extra que supone crear y mantener una buena guía de estilos, pero es una referencia ideal y sirve para solucionar muchísimos problemas. Si pasado un tiempo, por ejemplo, realizamos cambios en el proyecto, tener esta guía puede servirnos como referencia rápida para refrescarnos la memoria sobre qué pauta seguir. Para iniciar el proceso de construcción de la mejor forma posible, el equipo de desarrollo necesita construir la base para los modelos de contenido. Esto quiere decir crear las estructuras necesarias, ya sea directamente en código o como funcionalidades del CMS que vayamos a utilizar para que el equipo de contenidos o el cliente puedan emplearlas y comprobar que todo se vaya a ver correctamente al final. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un CMS, este proceso va a ser más sencillo si creamos una especie de mapa que se corresponda con la arquitectura de información del proyecto que hemos definido, identificando los tipos de plantillas o páginas que vayamos a necesitar para los diferentes modelos de contenidos incluidos. Recetas, servicios, el blog, testimonios, todo lo que teníamos en esta ocasión para este ejemplo. Si usamos WordPress y nuestro ejemplo anterior, esto significaría crear un mapa de plantillas que sirva para identificar los posibles tipos personalizados necesarios, las páginas a crear, etc. Incluso puede servirnos también como referencia a la hora de pensar en qué plugins podríamos necesitar si WordPress no soporta las funcionalidades de manera nativa, nuevas taxonomías, campos personalizados, etc. De lo que se trata, en definitiva, es de poder hacer un repaso de nuestra arquitectura, acomodarla de manera que el equipo de desarrollo sepa cuáles van a ser nuestras necesidades para que el cliente, el equipo de contenidos y el de diseño puedan trabajar correctamente a partir de unas estructuras que ofrecen la flexibilidad necesaria y todos los elementos marcados como requisitos. Y además lo bueno, estamos trabajando en paralelo, por lo que siempre vamos a poder comunicarnos para agilizar todo tipo de decisiones y cambios. A medida que el equipo de desarrollo comienza su trabajo, es importante establecer las prioridades en lo que a desarrollo se refiere. Estas prioridades son solo unas ideas bases sobre las que podríamos construir la metodología de trabajo. No tienen por qué seguirse al pie de la letra, pero mi deber es mencionarlas por lo menos y además vale la pena repetirlas en cada proyecto para comprobar si debemos tenerlas en cuenta o no. Vamos a verlas. La primera de las prioridades base en desarrollo. ¿Cuál sería? Bueno, pues todo el código debe respetar estándares web o al menos respetarlos todo lo que sea posible. Los estándares web son normas y recomendaciones sobre cómo escribir código, cómo trabajar con las hojas de estilo, cómo trabajar con javascript, etc. El siguiente punto, el número dos, todo el contenido debería ser accesible. Quizá este es uno de los puntos más críticos. A veces nos encontramos con proyectos que requieren un alto grado de accesibilidad y otros en los que, bueno, pues quizá podamos tomárnosla más a la ligera. El tercer punto dentro de las prioridades base en desarrollo sería la filosofía mobile first para entender qué contenidos son realmente importantes y cuáles no, cómo se adaptan a situaciones en las que hay poco espacio primero y cómo se va mejorando la experiencia a medida que disponemos de un mayor tamaño de pantalla. Recuerda, no tienen por qué seguirse al pie de la letra, pero el primer punto garantiza un código correcto. El segundo, que cualquier persona puede acceder al contenido de cualquier manera. Y el tercero, que hemos planteado una estrategia en la que hemos tenido en cuenta diferentes soportes a través de los cuales el usuario puede acceder a nuestra página web. Vamos a hablar ahora un poco sobre la accesibilidad. Para asegurar que se respeta la jerarquía de contenido si estamos haciendo nuestro proyecto mínimamente accesible, en ocasiones se recomienda empezar a trabajar en la fase de desarrollo de una manera que vamos a crear desde un inicio una estructura basada en el contenido y en estas jerarquías o prioridades. Para que todos nos entendamos lo que estamos viendo en pantalla, construir el sitio web mostrando HTML puro y duro. Al enfocarnos en la estructura HTML y el contenido al principio, nos aseguraremos que el código que estamos creando respeta lo máximo posible los estándares y, además, cómo se vería nuestro contenido si, por ejemplo, el contexto de visualización es en un entorno sin hojas de estilo o sin JavaScript activado, por ejemplo. De esta manera, ganamos puntos en la accesibilidad. Construir una página web con el HTML puro y duro al principio. Es como si entrásemos en cualquier página web, desactivásemos los estilos y viésemos, pues, simplemente como una página web no tan bonita, pero viendo las diferentes prioridades y jerarquías. Viendo cuáles son los titulares, cuáles son los párrafos, cuáles son los elementos que no podríamos ver con las hojas de estilo o el JavaScript desactivado. Hablando de accesibilidad, generalmente es un aspecto que solemos dejar de lado, por ejemplo, la navegación por teclado. Cuando hablamos de accesibilidad, no es simplemente hacer unas pruebas para ver qué tal se ve nuestra web sin las hojas de estilo. La accesibilidad va mucho más allá. Una web que pueda ser, como ya digo, navegable completamente por teclado. ¿Hemos preparado nuestro proyecto para que pueda ser navegable por teclado? ¿Estamos preparando un proyecto que permita usar, por ejemplo, tecnologías asistivas para pasar los textos a voces? ¿También hemos preparado nuestro proyecto, por ejemplo, para poder usar otro tipo de tecnologías asistivas que permitan leer el contenido a personas ciegas? ¿O hemos empleado colores y hemos mantenido el suficiente contraste para que personas con deficiencias visuales puedan verlo todo correctamente? La realidad es que a veces se hace complicado respetar todas las necesidades para crear una web plenamente accesible. Todo dependerá del proyecto. Y la realidad es que la accesibilidad aún así nunca ha dejado de ser un punto crítico, pues todo el mundo debería tener derecho a poder acceder y consumir el contenido de una página web. Y de hecho, si nos fijamos, muchos países preparan sus webs o las webs de organismos oficiales respetando lo máximo posible directrices de accesibilidad. Para poder ampliar información sobre este tema que considero tan interesante pero tan complicado a la vez, os recomendaría visitar la web de Usable y Accesible de Olga Carreras, toda una experta en accesibilidad, porque tiene muchísimos recursos y muchísimos artículos relacionados con la accesibilidad en el mundo web. Sinceramente, es una página que no debería faltarnos dentro de los marcadores de favoritos de nuestro navegador si estamos interesados en tener un recurso súper útil sobre accesibilidad. El diseño web responsive se ha convertido en un concepto ampliamente aceptado, conocido y aplicado en el mundo web actual. Durante estos últimos años, las herramientas y técnicas han ido evolucionando de manera que la forma de trabajar y las metodologías a seguir han variado también, cada una con sus seguidores y detractores. En esta ocasión, lo que voy a presentar simplemente es una serie de puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar con el diseño web responsive, considerándolo como un estándar necesario a día de hoy si vamos a empezar un proyecto web. El primer punto de trabajar un diseño web adaptable sería mobile first, es decir, plantear entornos móviles como nuestra prioridad, como el contexto básico. Esto significa que establecemos un entorno de trabajo de reducidas dimensiones como el punto de partida. En fase de diseño, ¿eso qué quiere decir? Podemos empezar a trabajar partiendo de un lienzo de unos 320 píxeles de anchura, una medida más o menos intermedia y válida entre la gran cantidad de dispositivos móviles disponibles actualmente. Toca encajar todo nuestro contenido en un contenedor así de pequeño y tener en cuenta además las particularidades de una navegación táctil. Hay que cambiar el tamaño de letra para hacerlo más grande, los botones, qué tamaño tienen que tener en un dispositivo tan pequeño. Cuando ya tenemos todo listo, empezamos a escalar nuestro diseño para acomodarlo a dispositivos de mayor tamaño, puede ser una tablet, un portátil, nuestro ordenador de escritorio. Aquí el objetivo es aprovechar la ventaja de tener más espacio para poder recolocar los elementos, rediseñarlos e incluso añadir algunos bloques secundarios, siempre teniendo en cuenta la jerarquía establecida de contenidos. Una vez establecida esta forma de trabajar el diseño, es decir, planteando un entorno móvil como prioridad, como nuestra base, es decir, estamos trabajando en Mobile First, con la parte de desarrollo ocurriría lo mismo. Y es en este punto en el que hay gran diversidad de opiniones. Parte de la comunidad argumenta que si preparamos nuestro código pensando primero la versión móvil y a continuación añadimos media queries para adaptarnos a dispositivos de mayor tamaño, no vamos a proporcionar una experiencia tan buena en pantallas grandes, pues generalmente vamos a tener solo en cuenta simplemente que tenemos más ancho disponible y entonces lo hacemos todo más grande. Las media queries son elementos de código que podemos incluir en las hojas de estilo para poder aplicar cambios en función de variables como por ejemplo la densidad de píxel por pulgada de la pantalla o el ancho de la ventana del navegador. Como tengo en pantalla son una especie de puntos de corte predefinidos que tenemos como referencia para cambiar de un diseño a otro en función del dispositivo con el que esté accediendo nuestro usuario. Para más información sobre el diseño web responsive vamos a mostrar un par de recursos en pantalla que considero súper útiles. Tengo aquí en el navegador la dirección de mediaquery.es donde tenemos unos cuantos ejemplos de diseño web responsive perfectamente aplicados. Podemos ver en muchos de ellos cómo se ha aplicado la filosofía mobile first, es decir, se empieza a trabajar con la versión más pequeña, se adaptan los contenidos, se ve cuáles son las jerarquías y las prioridades entre los diferentes elementos y en función de cuánto más ancho tenemos disponible, bueno, pues vamos a recolocar esos elementos. Hacemos más anchos o más grandes algunos de ellos, podemos recolocarlos. Hay otros casos de diseño responsive que varían notablemente el diseño. Muchos de estos vamos a poder ver los que son filosofía mobile first directamente. Aquí podemos ver que en versiones de escritorio hay elementos que en versiones de tablet en formato vertical, por ejemplo, o en el móvil no tendríamos disponibles. Es una referencia visual muy, muy buena de cara a estudiar cómo se pueden hacer buenos ejemplos de diseños web responsive. Y por otro lado, si además de inspiración visual, si de ver ejemplos de cómo lo hacen otros equipos, necesitamos un poco más de chicha, algunos más recursos, artículos, teorías. Tenemos la página web de Brad Frost, This is Responsive, donde vamos a encontrar un montón de plantillas, de recursos y artículos relacionados con el diseño web responsive. Siguiendo una de las corrientes sobre diseño web responsive, que evidentemente adapta nuestro proyecto a todos los anchos de pantalla posibles, hay un punto en concreto que dice que la mejor forma de trabajar el diseño web responsive es diseñando directamente en el navegador. Esta idea de diseñar directamente en el navegador se basa en que es mucho mejor diseñar directamente en el medio en el que vamos a crear y mostrar nuestro proyecto final. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues se traduce en que vamos a ir diseñando y creando modularmente elementos a través del código, pensando en el medio destino directamente en el HTML necesario y añadiendo CSS que se ajuste a las pautas marcadas en la guía de estilo en caso de que contemos con una. Si somos diseñadores que venimos de preparar contenidos y diseños en Photoshop, por ejemplo, puede que la transición sea algo dura, pero con el tiempo dependeremos menos de herramientas de diseño a las que podremos acudir, no obstante, para preparar retoques de imágenes o incluso crear mockups o propuestas para cliente. No obstante, voy a mostrar en el navegador un par de enlaces porque también vamos a poder encontrar herramientas herramientas como Webflow, que es la que tengo ahora mismo en pantalla, herramientas como por ejemplo Front o también herramientas como por ejemplo ReadyMag, que sirven como puente y transición entre un programa de diseño, un entorno de desarrollo y el diseño directamente en el navegador. Mi opinión particular sobre esta forma de trabajar, bueno, pues yo creo que mantengo una postura más o menos neutral. Entiendo que puede ser eficaz el poder abordar el diseño de nuestro proyecto directamente en una web app o en un navegador directamente si tenemos los conocimientos suficientes de código, pero también considero que hay cabida para una metodología en la que aún se hace necesario un perfil muy visual que dé rienda suelta a sus ideas creativas, a sus diseños en un entorno evidentemente de diseño que no esté limitado por las capacidades técnicas del código HTML básico. En la comunicación fluida con el equipo de desarrollo es esa precisamente la pieza clave que sirve para engranar correctamente qué es lo realizable en un entorno de diseño que puede que nada tenga que ver con el medio final, el navegador, con el que el usuario acceda a nuestra página web. Pero precisamente por eso y desde un inicio habíamos iniciado en paralelo todas las fases, la de diseño, la de desarrollo y la de contenido, para poder establecer una comunicación fluida entre todos los equipos implicados. Si nos fijamos en cualquier página web en el fondo, nos daremos cuenta que en realidad en lo que consiste es una colección de diferentes bloques de contenido que se muestran todos juntos dentro de la pantalla, dentro de la ventana de nuestro navegador. ¿Qué es lo que vamos a ver? Podemos encontrar bloques como por ejemplo la cabecera o el encabezado. Más bloques importantes que podemos detectar generalmente la barra lateral o sidebar. También vamos a poder encontrar el área de contenido principal y por último pues un footer o pie de página. Dentro de cada uno de estos bloques es posible encontrar varios bloques más pequeños también a su vez. En el encabezado o cabecera, por ejemplo, podemos encontrar el elemento que hace las veces de título del sitio. También podemos encontrar el menú principal. Si nos fijamos ahora en la sidebar o en la barra lateral, podemos encontrar por ejemplo bloques de publicidad o widgets de diferentes tipos de contenidos. En el pie de página podemos incluir un elemento de navegación secundaria o incluso más elementos publicitarios. Esto solo simplemente es a modo de referencia, es una idea. En el área de contenido principal puedo encontrar artículos, puedo encontrar comentarios sobre esos artículos o incluso también elementos relacionados con compartición o con redes sociales. En el fondo estos bloques que nosotros detectamos, nuestro navegador también es como entiende la página web, como un conjunto de bloques de contenido. Y esto lo entendemos mejor si tenemos unos conocimientos básicos de cómo se construye el HTML de una página web, que no deja de ser una serie de bloques y cajas de elementos. Ahora bien, si hemos establecido una guía de estilos web, un equipo o una persona puede encargarse del desarrollo, de la creación o mejora de un bloque en concreto, mientras otra persona u otro responsable trabaja sobre otro diferente. Una vez realizadas las mejoras sobre los bloques o si se han creado nuevos bloques desde el principio y ya están aprobados para poder incorporarlos a nuestro proyecto, lo que toca es añadirlos a nuestra guía de estilos, que es un poco lo que hemos visto con anterioridad. Vamos a mostrar alguna guía de estilos ya creada, como por ejemplo la de Lonely Planet, que ya lo hemos visto en alguna ocasión. Aquí tenemos pequeños módulos, pequeños bloques de contenido, como por ejemplo este de aquí. Es una tarjeta, una tarjeta con imagen, una tarjeta con otro tipo de contenido. Todos estos elementos, bueno, pues son bloques reutilizables de funcionalidades ya preparadas por el equipo de desarrollo y cuando se necesitan utilizarlas o cuando se necesitan modificar o reutilizarlas para crear módulos nuevos, aquí tenemos todas las referencias. En definitiva, en el fondo, el objetivo de modularizar nuestro contenido de esta manera no es sólo para centrarnos simplemente en el contenido y en mejorar el trabajo en equipo. Si vemos nuestro proyecto como una serie de piezas que encajan entre sí, como bloques individuales, nos daremos cuenta que podemos reutilizar estos bloques que hemos creado y también vamos a poder moverlos. En definitiva, trabajar con ellos de una manera mucho más flexible, que es justo algo que nos viene muy muy bien si estamos pensando en crear un diseño web responsive. Llegados a esta parte del proyecto, en plena fase de construcción, es normal que haya mencionado en más de una ocasión términos como HTML y CSS, pero ¿cuándo entra la parte interactiva en acción? Si dividimos una página web en capas, tendríamos que la primera capa es el código base y fundamental, encima colocaríamos la capa de contenidos, donde colocamos las imágenes, la información y frames, elementos similares en definitiva. La tercera capa que se colocaría por encima es la capa que nos va a permitir darle estilo a estos contenidos y al código que hemos creado, es decir, nuestras hojas de estilo CSS. Como toque final, añadiríamos una capa justo por encima, la capa de interactividades, que va a ser comandada por JavaScript, para darle el punto interactivo a nuestro proyecto. A menudo encontraremos JavaScript como una forma de añadir pases de imágenes a nuestros proyectos, pestañas de contenidos o cualquier funcionalidad que requiera generalmente de algún tipo de interactividad. Actualmente, encontramos dos formas de trabajar este tipo de funcionalidades e interactividades. Por un lado, la escuela que opta por lo que se conoce como graceful degradation, o como me gusta llamarlo a mí por el toque cómico que aporta, la pérdida amable. Una traducción más literal sería degradación gradual, pero tengo que reconocer que a mí me suena bastante raro. En cualquier caso, esto implica que nuestro proyecto va a presentar funcionalidades base incluso en navegadores antiguos, pero bueno, puede que se encuentren algunos fallos, algunos errores o algunas funcionalidades extra no estén disponibles. La pauta a seguir hasta hace no demasiado era precisamente esta, el contenido se degrada de una manera más o menos elegante. Sin embargo, apareció otra metodología que es ligeramente diferente, la que se rige por la mejora progresiva, donde ofrecemos una misma experiencia base en todos los navegadores que se ve mejorada y ampliada, haciendo uso de las mejoras que pueden ofrecer sistemas tecnológicamente más avanzados. Por ejemplo, cuando usamos funcionalidades y propiedades CSS que navegadores antiguos no soportan. Estos detalles forman parte de la mejora progresiva, pues no limitan la experiencia, sino que la enriquecen allá donde sea posible. Uso de gráficas interactivas, tablas dinámicas, etc. La clave es intentar que todo funcione igual de bien cuando quitamos la capa final, que es donde se encuentra justo de lo que hablábamos al principio, la parte interactiva comandada generalmente por JavaScript. No siempre va a poder ser así porque hay proyectos que delegan muchísima funcionalidad en el lado cliente con JavaScript, pero al menos ya eres consciente de estos conceptos que te he comentado. Mi último consejo en este vídeo es que si quieres saber más información sobre la mejora progresiva, puedes acceder a la web de librosweb.es o a inusual.com, donde vas a poder encontrar algunos artículos relacionados sobre estos conceptos que hemos visto en este vídeo, sobre la degradación, la pérdida amable, como me gusta a mí llamarla, la mejora progresiva, tanto en CSS como en JavaScript. La pieza final de este rompecabezas, que es la fase de construcción, es indudablemente el uso de imágenes y gráficos. Esta es un área en el mundo del diseño web que está experimentando un cambio muy significativo por todas las peculiaridades que supone crear un proyecto web responsive. La dirección de arte ha tenido que evolucionar en el mundo web. Nuestro reto es encontrar una manera de servir a todos los dispositivos que accedan a nuestra web la imagen que mejor se adapte a la resolución y tamaño de pantalla. Para ello, podemos empezar a considerar utilizar elementos como SRC set. También tenemos la propiedad Picture que nos permite vincular a diferentes variantes de una imagen en función de variables como las ya mencionadas, el tamaño de pantalla, la resolución. También tenemos a nuestra disposición el uso de fuentes de iconos o la posibilidad de emplear formatos vectoriales de contenido como por ejemplo SVG. No es que sea un formato novedoso, pero su aplicación sí que empieza a ser algo más notoria en el diseño web. Con técnicas y elementos así nos aseguramos por ejemplo que nuestros iconos e imágenes se van a ver súper nítidos en pantallas de una densidad de píxel por pulgada elevada como pueden ser los dispositivos retina de Apple. Depende de nosotros que pongamos en práctica técnicas y recursos como estos comprobando el grado de compatibilidad o si contamos con los recursos suficientes. Lo que voy a mostrar ahora en pantalla son algunos recursos que he recopilado o que yo mismo he creado como este mismo que estamos viendo en pantalla ya que por ejemplo particularmente al principio me pareció un poco confuso el conocimiento de estas capacidades de imágenes responsive. Me refiero sobre todo al uso de SRC set o picture. He creado un artículo hace unos meses en el que bueno pues voy desgranando algunas de las ideas técnicas y recursos que tenemos disponibles para poder trabajar con imágenes responsive. Está bastante completo y a mí me parece que puede ser una introducción perfecta al uso de imágenes responsive o a entender cómo funciona pues el elemento SRC set y picture. También tenemos otras guías como por ejemplo mi compañero Félix que ha creado también una guía práctica de imágenes responsive. Si buceamos un poco por internet vamos a poder encontrar también recursos como Ring para poder crear imágenes responsive y un servicio que sirva la mejor imagen en función de cada situación o cada dispositivo a través del cual estemos accediendo al proyecto. Tenemos librerías como por ejemplo Vibus que nos permiten animar archivos en formato SVG sin mucha dificultad. Específicamente hablando sobre SVG también tenemos la página web de Jorge Aznar que además ha creado un libro específicamente sobre SVG y donde vamos a poder encontrar muchísima información sobre este formato. Si de lo que queremos es hablar o encontrar más información sobre fuentes de iconos podemos emplear un servicio como Fontastic o Font Awesome. En cualquier caso repito depende de nosotros que pongamos nosotros en práctica estas técnicas y las apliquemos en nuestros proyectos. Hay muchas que son muy fáciles de emplear por ejemplo las fuentes de iconos, el SVG pero algunas propiedades como por ejemplo SRC set o picture tendríamos que mirar cuál es la compatibilidad que necesitamos dentro de nuestros proyectos porque son características que no están del todo soportadas todavía a día de hoy. Tras la fase de construcción iniciamos una nueva fase de prueba y revisión. Es probable que llegado a este punto tengas un prototipo avanzado del proyecto o incluso una versión beta del mismo y es el momento perfecto para volver a ponernos frente a los usuarios finales para asegurarnos que todo avanza según lo planeado. Al igual que en la primera fase de testeo es muy importante contar con usuarios finales que se acerquen lo máximo posible al perfil objetivo de nuestro proyecto. Los test y las revisiones que vamos a realizar en realidad consisten en una serie de escenarios de prueba centrados en diferentes aspectos a evaluar. Por ejemplo, el primer impacto del usuario cuando accede a la página web. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué sensación le causa? También, ¿qué es lo que vamos a poder evaluar en esta fase de test y revisiones? Vamos a poder estudiar la accesibilidad de nuestro proyecto y también si queremos sobre nuestro proyecto vamos a poder realizar test de estrés. Con cada prueba vamos a obtener datos muy valiosos que pueden servirnos, por ejemplo, para replantearnos conceptos que hayamos definido en la fase de estrategia de contenidos, por ejemplo. Al replantearnos conceptos, ¿qué es lo que va a pasar? Que a lo mejor vamos a tener que reconstruir elementos de nuestro proyecto. Y evidentemente, si hemos planteado nuevamente conceptos y eso nos ha llevado a tener que reconstruir elementos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer a continuación? Pues evidentemente volver a validarlo creando nuevos tests. Puede parecer algo pesado esto de crear continuamente tests y revisiones, pero es el objetivo de esta etapa. Es mucho mejor encontrar y solucionar problemas técnicos o de usabilidad antes de que el sitio se lance públicamente. Y en realidad esta fase es una especie de bucle que no parece tener nunca fin. Empezamos evaluando, por ejemplo, el primer impacto de un usuario. A continuación, hacemos pruebas y validamos la accesibilidad. Continuamos con los tests de estrés al proyecto. Esto puede que nos obligue a replantearnos los conceptos, a rediseñar elementos. Claro, eso también nos va a afectar a lo que es la construcción del proyecto, con lo cual puede que nos veamos obligados a reconstruir algunos módulos también, algunas estructuras. Tendríamos que volver a validarlo todo. De esos tests que hacemos, de esas validaciones, vamos a obtener un feedback, unos comentarios o sugerencias por parte de los usuarios que forman parte del testeo y volvemos a empezar. Recuerda que cuantos más sujetos de prueba puedas conseguir, más representativos van a ser los datos obtenidos que te ayudarán a corregir errores y a asegurar que el proyecto va por buen camino. He mencionado que en esta fase de validación y testeo vamos a prestarle atención a la accesibilidad de nuestro proyecto. Como he explicado anteriormente, la accesibilidad, bueno, pues en ocasiones no es algo muy tenido en cuenta o simplemente se deja como un pequeño detalle a repasar al final de todo. Sin embargo, y para que puedas tener todo el conocimiento posible, déjame darle algo más de relevancia. Un test de validación de accesibilidad podemos hacerlo nosotros mismos sin necesidad de depender de un tercero o un usuario de pruebas. No necesitamos ningún equipo especial, pues simplemente lo que tenemos que hacer es saber que podemos evaluar todo lo que haga referencia a estándares web, navegación a través de teclado, uso de etiquetas alternativas en imágenes o, por ejemplo, si se ha establecido correctamente una jerarquía de contenidos. Para probar el contenido y el código de nuestro sitio web, podemos emplear algún validador de accesibilidad que tengamos disponible en internet. Vamos a dirigirnos al navegador. Dentro de la página de Usable y Accesible de Olga Carreras tenemos un montón de enlaces a validadores y herramientas que nos van a permitir trabajar con la accesibilidad. Uno de ellos puede ser el que tenemos disponible dentro de la web www.tavdisc.net donde introduciríamos la URL de la dirección que nosotros queremos probar, le daríamos a analizar y nos ofrecería un montón de resultados sobre qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que tendríamos que mejorar. También tenemos examinator, por ejemplo, la propia web de la W3C. También tenemos acchecker.k donde introducimos, como decía antes, la URL de nuestro proyecto, dejamos que analice y bueno, pues en un listado nos va a ir indicando algunos de los errores o de las cosas que estemos haciendo mal dentro de nuestro proyecto. Si no hemos etiquetado correctamente, si hay alguna pauta dentro de los estándares web que deberíamos corregir porque no la estamos haciendo bien, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, podemos acceder para realizar un test diferente. Podemos entrar a la página web y para comprobar, por ejemplo, la jerarquía de los elementos, bastaría con desactivar los estilos CSS de la página para ver qué tal se ve todo y si se ajusta a lo deseado. Yo estoy usando ahora mismo el navegador Chrome, con lo cual podría hacer uso de las herramientas de desarrollo y desactivar, por ejemplo, todo lo que son las hojas de estilo dentro de CSS. Vamos a desactivarlas y así podría comprobar si tengo todo correctamente, si las jerarquías de los títulos o de los menús respetan la estructura que yo había definido. También puedo aprovechar para comprobar si puedo navegar por teclado empleando en este caso el tabulador. Si me fijo, puedo ir viendo cómo el foco va cambiando entre los diferentes elementos, con lo cual al menos mínimamente ese valor lo tendría aprobado dentro de lo que es la accesibilidad de esta página web. También podemos comprobar incluso los colores, si hay suficiente contraste dentro de los elementos que hayamos incluido dentro de nuestro proyecto. Hay muchas, muchísimas herramientas de validación relacionadas con la accesibilidad y como decía anteriormente, bueno, pues en la web de Usable y Accesible tenemos muchísimos enlaces a un amplio surtido de validadores y herramientas en este sentido. Cuando hayamos realizado estos primeros test de validación nosotros, sí que merece la pena realizar posteriormente testeos con usuarios que cumplan algún perfil con discapacidad, sobre todo para poder comprobar realmente si nuestro esfuerzo ha dado resultado o si vamos a tener que volver a la mesa de trabajo y realizar algunos retoques adicionales. Cuando damos por concluidas las evaluaciones en lo que a accesibilidad se refiere, es el momento de ir un paso más allá planteando escenarios que se alejen de la manera habitual en que pensamos que va a ser usado nuestro sitio web. Al igual que con los test de accesibilidad, al principio es algo que podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de ningún compañero o recurso externo, aunque todo feedback adicional será por supuesto bien recibido. De lo que se trata es de crear test de estrés. Vamos a ponernos un poco traviesos porque lo que vamos a hacer es romper nuestro sitio web. Esto puede significar, pues por ejemplo, desactivar una o más hojas de estilo y ver cómo se comporta nuestra página web, que es lo que vemos. Desactivar también, por ejemplo, JavaScript para comprobar las interacciones o cómo responde si perdemos muchas funcionalidades. O también, por ejemplo, simular cómo carga nuestra página en condiciones de una mala conexión a la red. En definitiva, cómo funciona nuestro sitio web en condiciones por debajo de las marcadas como óptimas. También deberíamos asegurarnos, dentro de los casos límites, de estos escenarios que estamos planteando, qué tal se va a ver nuestro proyecto, por ejemplo, en situaciones en las que estamos mostrando un vídeo y el vídeo no funciona o no carga correctamente. O qué es lo que ocurre, por ejemplo, si llegamos a un error, a una página, por ejemplo, que no existe. ¿Tenemos una página 404 preparada para este tipo de situaciones? Más ejemplos que se me ocurren. Si tenemos un buscador, ¿qué ocurre o qué es lo que pasa si estamos empleando el buscador? No encuentra resultados, aparece algún tipo de mensaje, alguna imagen informativa, salta un error, ¿qué es lo que ocurre? También, si tenemos una sección de noticias o un blog, ¿qué pasa si escribimos títulos demasiado largos? ¿Hemos comprobado también los formularios? ¿Funcionan correctamente? ¿Se informa correctamente de los errores de los campos que no ha rellenado el usuario? Respecto a la seguridad, que también es muy importante, ¿nuestro código se rige por unas normas mínimas de precaución para evitar, por ejemplo, inyecciones maliciosas de código? Sé que la lista de tareas es muy larga, pero no te preocupes y realmente lo que tienes que hacer es solo comprobar aquellos puntos y aspectos que sean aplicables en el proyecto que tengas entre manos. Una vez damos por concluidas las fases de estrategia y construcción, así como las rondas de testeo y validación que hemos considerado necesarias, podemos decir que nuestro proyecto ha superado su fase de pruebas o el estado beta y estamos ya listos para terminar de pulir los detalles, refinando el código y mejorando la experiencia del usuario final. Todo esto se hace en la fase de optimización, que al igual que en la fase de construcción, lo estamos viendo en el mapa que habíamos creado desde un inicio para servirnos como guía, es un trabajo dividido en tres vías. Seguro además que estas tres vías te suenan de la fase de construcción. Son contenido, diseño y desarrollo. Durante esta fase de optimización, todos los equipos implicados deberán tener en cuenta las siguientes prioridades y objetivos. Por un lado, optimizar la experiencia del usuario final, la accesibilidad, por ejemplo, que encuentre bien los contenidos, que están bien jerarquizados, etc. Por otro lado, la difusión, es decir, mejorar en la medida de lo posible, el que los usuarios puedan encontrarnos también a través de redes sociales o también a través de buscadores, que es lo que se conoce por un lado con la optimización de social media o la optimización SEO. Este paso de optimización no es estrictamente obligatorio, pero puede ser muy positivo para nuestro proyecto, este último empujón y este esfuerzo de cara a dejar nuestro proyecto web, nuestro sitio web final y definitivamente publicado, preparado de la mejor forma posible. Dentro de lo que es la fase de optimización, el objetivo más importante y prioritario es optimizar la experiencia de usuario final. Una aclaración, ahora mismo no me estoy refiriendo a la experiencia de usuario en sí, sino a la parte más técnica y práctica, el tiempo de carga de nuestro sitio, su capacidad de respuesta, elementos de accesibilidad. El tiempo de carga en concreto es un factor crítico en la experiencia de usuario y muchos estudios además demuestran que influye muy directamente en el grado de satisfacción del usuario que nos visita. Es muy probable que si nuestra web tarda mucho tiempo en cargar, el usuario termina frustrándose y termina abandonando la visita. Lo mismo ocurre si preparamos una estructura responsive que falla y nos adapta bien a los contenidos o se ven mal unos montados encima de otros o si también, bueno, pues tenemos un sitio web y estamos diciendo que es accesible cuando no lo es en realidad. Simplemente hemos realizado una serie de pequeños ajustes y no hemos hecho nada más para que sea realmente accesible nuestro proyecto. En cualquier caso, algunas técnicas que se emplean para mejorar los tiempos de carga pasan, por ejemplo, por minimizar nuestro código, nuestro código HTML, nuestro código CSS, nuestros archivos JavaScript. Incluso también hay técnicas como por ejemplo, pues usar sistemas de cacheado que eviten que el usuario realice nuevas peticiones a los contenidos de nuestra página web si ya la ha visitado con anterioridad y por tanto conseguimos que el tiempo de carga para ese usuario sea notablemente menor. Otro ejemplo de técnica o recurso que tenemos a nuestra disposición es el uso de redes de servidores en las que poder distribuir nuestros contenidos para que se pueda acceder a ellos de una manera más eficiente y más rápida. Se conocen además con las siglas de CDN por si te suena este término realmente. En internet tenemos muchos, muchos recursos destinados a poder optimizar nuestros contenidos y hay algunos altamente recomendables. Voy a pasar ahora al navegador, vamos a ver simplemente algunos de ellos. Por ejemplo, si estamos trabajando un proyecto en WordPress, uno de los plugins más extendidos de los que más se conocen actualmente, W3 Total Cache nos va a permitir incluir un montón de técnicas de optimización dentro de nuestro proyecto WordPress. Poder minimizar archivos, poder emplear sistemas de cacheado, emplear redes de distribución de contenido, es decir, las CDN que mencionaba anteriormente. Sí que es verdad que quizá es un poquito complicado de configurar realmente bien, pero bueno, también tiene un modo sencillo de poder emplear y además hay muchísimos artículos y tutoriales disponibles actualmente en internet para poder trabajar con W3 Total Cache. Yo además en algún proyecto lo uso y no tengo ningún tipo de problema con él. Si queremos minimizar código CSS, bueno, pues se me ocurre, por ejemplo, que podemos acceder a cssminifier.com, donde podemos nosotros introducir nuestro código CSS y aquí obtendríamos la versión minimizada del mismo. Podemos además escoger entre diferentes tipos de lenguaje y ejemplos simplemente copiando, pegando. También tenemos un javascript minifier también para hacer lo mismo en vez de con código CSS, con código javascript. Aunque no lo he mencionado anteriormente, también tenemos que trabajar con la optimización en las imágenes porque forma parte de los elementos que estamos incluyendo dentro de los contenidos de nuestra página web. Con optimizar nuestras imágenes, ¿a qué me refiero? Simplemente a intentar reducir el peso de estos archivos, de estas imágenes. Podemos emplear técnicas o páginas web, como por ejemplo, tinypng.com, donde podemos arrastrar las imágenes y podemos optimizarlas, en este caso, en formato png o jpg. Os lo recomiendo porque hay muchas veces que se nota muchísimo la reducción del tamaño del archivo sin perder apenas calidad. La verdad es que merece muchísimo la pena. Luego también servicios que podemos instalar, como por ejemplo Kraken, que en este caso, bueno, pues también disponen de un plugin para WordPress, con lo cual se automatiza el proceso de optimización de imágenes. No habría ningún problema, no tendríamos que hacer nosotros nada realmente. Simplemente coger este servicio, en caso de que lo necesitáramos, instalamos el plugin y podemos empezar a hacer uso de la optimización automática de imágenes. Por último, y ya para cerrar este vídeo, esta página web, browserdiet.com, cómo perder peso en el navegador, es una especie de recopilatorio con trucos y consejos que englobarían todo lo que sería la optimización de experiencia de usuario desde el punto de vista que estamos viendo en este vídeo, es decir, desde la parte más técnica y práctica. ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar aquí? Vamos a poder encontrar consejos sobre cómo optimizar nuestro código HTML, cómo trabajar con los scripts, qué podemos hacer si queremos, por ejemplo, crear cargas o llamadas a funcionalidades, a librerías de manera asíncrona. Trabajar con CSS. En definitiva, es un artículo súper completo, muy, muy recomendable, sobre todo para los que están empezando en las tareas de optimización. Personalmente, además, esta fase de optimización quizá es la parte más técnica y se diferencia bastante de otras fases, como por ejemplo la de estrategia de contenidos, pero a mí particularmente es de las fases que más me gusta y más me divierte. Es como intentar sacarle el máximo jugo a una naranja, o también podemos verlo como una competición en la que se trata de conseguir que nuestra web funcione de la mejor forma y la más rápida posible. La compartición de contenidos a través de redes sociales ha sido uno de los cambios más importantes sucedidos en lo que llevamos de historia del mundo web. Antes de la aparición de estas redes sociales, el contenido de nuestras páginas solo podía ser encontrado a través de listados en los que nos hubiésemos registrado previamente, resultados en motores de búsquedas o a través del viejo y conocidísimo intercambio de enlaces o conversaciones con compañeros. A día de hoy, si no prestamos un mínimo de atención a las redes sociales, es probable que estemos cerrándonos a una potente vía de comunicación a través de la cual llegar a mucho más público aún. Una de las maneras más obvias de poder optimizar la capacidad de difusión de nuestros contenidos es empleando las herramientas que obtenemos a partir de las redes sociales, por ejemplo Facebook, que es lo que tengo ahora mismo en pantalla, aunque también podemos emplear sistemas de terceros que nos permiten añadir botones sociales con los que compartir nuestros contenidos. Algunos de los que yo he usado personalmente en algunos proyectos, por ejemplo tenemos Add This, vamos a cerrar este pop-up que aparece, pero aquí tenemos, fijaos estos botones que me aparecen aquí en el lateral, es una de las características de los botones que me permite incluir Add This dentro de mis proyectos. Otra alternativa también tendría Shareaholic, que es en el fondo básicamente lo mismo, es un sistema de terceros que me permite integrar botones de compartición social de contenidos, particularmente este me gusta bastante y lo estoy usando actualmente en algún proyecto. también tendría SumoMe, que lo tengo aquí disponible y que es básicamente lo mismo también, otra alternativa más de cara a integrar diferentes tipos de botones que dan acceso a la compartición social de los contenidos que yo tuviese incluidos en mi página web. Algunos diseñadores piensan que estos botones pueden funcionar mal desde el punto de vista de la estrategia de comunicación que tengamos pensada para nuestra web y que además puede que incluso visualmente no sean muy agradables. No obstante, actualmente hay muchas formas de presentar estos botones e incluso, aunque no es lo más recomendable, podemos optar por crear nuestros propios botones. De todas formas, añadir este tipo de compartición social en nuestro proyecto, estos botones, es solo una pequeña parte del trabajo. Es como si estuviésemos arañando simplemente la superficie de lo que sería la optimización de las redes sociales dentro de nuestro proyecto. Lo que yo recomiendo es echarle un vistazo a artículos como este que yo tengo ahora mismo en pantalla. Es buenísimo y del que, por supuesto, os dejo los enlaces en los archivos base. Este artículo o artículos como este cubren todo el etiquetado que deberíamos incluir dentro de nuestros proyectos. ¿Para qué? Para que a la hora de compartirlo en redes sociales se vea de la mejor forma posible. Al principio puede parecer un lío, hay mucho código que incluir, no sabemos al principio de dónde sacar los datos, pero realmente es más fácil de lo que parece. En tercer lugar, en la lista de prioridades en lo que a optimización se refiere, encontramos la optimización enfocada a motores de búsqueda, o lo que comúnmente se conoce como SEO. Históricamente, se asociaba este término a preparar el código de una determinada forma para obtener los mejores puestos en los resultados de búsqueda. Actualmente ya no es exactamente así. No hay un método mágico que nos asegure las primeras posiciones. Actualmente, los motores de búsqueda indexan y escanean nuestro contenido, otorgándoles una posición y un valor en base a una serie de atributos. Por ejemplo, la calidad del contenido y el factor de confianza, si es un sitio seguro o no, el nivel de accesibilidad, el tiempo de carga y, por supuesto, la calidad del código. La buena noticia es que hay muchísima información en Internet sobre buenas prácticas y consejos a la hora de optimizar nuestras páginas web y algunos de ellos incluso ya los hemos mencionado. Ten en cuenta, por ejemplo, que los motores de búsqueda son ciegos y cuanto más accesible sea nuestra web, mejor. Para optimizar al máximo nuestro sitio web, he aquí algunos consejos. En primer lugar, añade textos alternativos detallados a las imágenes. Este texto va a ser indexado por los motores de búsqueda y lo va a utilizar cuando, por ejemplo, un usuario esté buscando contenidos con palabras clave que coincidan con los textos que hemos incluido como alternativos y así va a poder ofrecer las imágenes que nosotros hayamos etiquetado con esos textos. En segundo lugar, ten en cuenta que hay metadatos como la etiqueta MetaDescription que sirve para mostrar un breve extracto del contenido de una página web a la hora de mostrarla en los resultados del buscador. Seguimos. En tercer lugar, enviar sitemaps dinámicos para sitios como, por ejemplo, Google y Bing para que el indexado de contenidos de nuestra página web se haga de manera más rápida. Estos sitemaps pueden ser generados usando herramientas de terceros, los podemos hacer nosotros directamente o en el caso de CMS como, por ejemplo, WordPress, bueno, pues tenemos también plugins que nos facilitan la creación de estos sitemaps. En cuarto lugar, también podemos activar y verificar nuestro sitio web en sitios como, por ejemplo, las herramientas de Webmaster de Google o, por ejemplo, Bing también para tener un mayor control sobre los contenidos indexados por estos buscadores acerca de nuestro sitio web. Y por último, en quinto lugar, escribir y publicar gran contenido, un contenido único, un contenido que nos haga diferentes. Al final eso es lo que importa realmente, es lo que nos va a diferenciar de la competencia y eso en concreto a la hora de encontrarnos en los motores de búsqueda dentro de sus resultados es muy, muy importante. Antes de terminar el vídeo, simplemente quería mostrar en el navegador dentro de los motores de búsqueda que tenemos disponibles, son las herramientas de Webmaster que tenemos disponibles en Google y nos permite registrar nuestros sitios web. Podemos añadirlos, podemos enviar sitemaps que hayamos creado. En este caso, bueno, por ejemplo, si usamos WordPress podemos utilizar un plugin que nos permita generar dinámicamente los sitemaps y aquí podemos tener un control de las diferentes palabras clave que reconoce el buscador dentro de nuestra página web, dentro de nuestro proyecto, si tenemos alguna página con errores, si hay alguna que nos encuentre, cuántas URLs hemos incluido dentro de nuestro sitemap. Yo creo que particularmente registrarnos en este tipo de servicios nos aporta más que nada ventajas, porque además no tenemos que pagar nada, simplemente tenemos que incluir como un código de verificación y tenemos muchísima más información que vamos a poder utilizar de cara a optimizar el SEO de nuestro proyecto web. Mantener vigilada la eficacia de nuestro contenido, el desarrollo o la comercialización de nuestro producto, en caso de que lo tengamos, debe ser algo muy tomado en cuenta a lo largo de la vida de nuestro proyecto online. Tener a mano estudios estadísticos es una manera de comprender cómo actúan los visitantes de nuestro sitio y puede ayudarnos a descubrir patrones positivos y negativos que se pueden abordar. Ahora, eso sí, ¿qué tipo de analíticas deberíamos implementar? Eso es una pregunta difícil de responder porque dependerá mucho del tipo de proyecto que tengamos. Me gusta pensar, no obstante, que no pasa nada por incluir un par de servicios de análisis diferentes para poder comparar resultados y tener una imagen bien clara de los comportamientos de los usuarios. Recomiendo, eso sí, dividir el tráfico que obtenemos en el sitio, en nuestra página web, entre el tráfico propiamente dicho que nosotros obtenemos en el sitio y aquel generado por las redes sociales. O al menos, si lo tenemos todo integrado en un mismo servicio de estadísticas, tener algún tipo de filtrado que me permita sesgar los contenidos. Podemos emplear herramientas de terceros para controlar las comparticiones sociales. Por ejemplo, servicios como Addis o Shareaholic son un buen ejemplo. Podemos también extraer estadísticas de servicios como Facebook, que cuenta también con su propio sistema de estadísticas o de un servicio tan conocido como, por ejemplo, Google Analytics o incluso dentro de nuestro propio CMS, si hemos desarrollado un sistema de estadísticas. WordPress también tiene algún plugin que nos permite incluir diferentes analíticas del uso de nuestro sitio. Eso sí, ten en cuenta que los datos por sí solos son solo eso, son datos. Establece objetivos y analiza si el tráfico de usuarios fluye por las páginas que tú quieres o si por el contrario tienes que realizar algún ajuste en tu estrategia. En este punto puede ser interesante que pruebes a realizar test A-B donde pruebas con diferentes variantes en tu proyecto web que son mostradas a tus usuarios y que te ayudan a decidir qué opción es la que mejor porcentaje de conversión tiene o la que mejor resultados da. Voy a abrir ahora la ventana del navegador para mostrar algunos ejemplos de sistemas de estadísticas. Por ejemplo, de un servicio de terceros que me permite medir el tráfico que generan las redes sociales. En este caso es Xeraholic, es un plugin que se puede instalar dentro de WordPress o que podemos utilizar en cualquier sitio. Y bueno, pues tengo una serie de estadísticas básicas muy rudimentarias, pero me permiten tener un vistazo rápido a algunas métricas interesantes. También las estadísticas de Facebook, que en este caso, si tenemos una página, nos permite ver el número de me gustas, el alcance que tienen nuestras publicaciones, una visión general de los últimos días sobre qué es lo que está ocurriendo a nivel de analíticas y también, por supuesto, una de las herramientas más conocidas, Google Analytics, donde podemos tener un completo estudio analítico de nuestro proyecto web. Recuerda, estadísticas, sí, van a ser siempre bienvenidas, pero no te quedes solo en pensar que las estadísticas son una serie de números que significan una mayor o menor cantidad de visitas. Hay muchísima información relevante que podemos extraer de paneles de información como estos. Concluida la fase de optimización, pasamos, ahora sí, a la fase final, la fase de salida del proyecto. Aquí es donde todo el trabajo que has hecho en el sitio llega a buen término, publicando la web y permitiendo que sea accesible para el usuario final. Ese es el momento que todas las personas implicadas han estado esperando, por lo que es importante que nos aseguremos de que todo va a salir bien. Para ello, es una buena idea tener una lista de verificación, una especie de checklist prelanzamiento para asegurarnos de que todo está bien repasado. Esta lista será más o menos extensa y las prioridades y orden en el que éstas aparezcan dependerán del tipo de proyecto. Para una checklist general, bueno, pues que nos pueda servir para comprobar que todos los elementos y requisitos están presentes y que además todos estos elementos cuentan con el ok y el visto bueno del cliente, que son reconocibles y que son entendibles. También, además, nos aseguraremos de que si procede para el proyecto que tenemos entre manos, tengamos presencia en redes sociales. Estos cuatro puntos, en términos generales, podrían servirnos para elaborar una checklist de prelanzamiento básica. Pero también podemos hacer listas de verificación en función del contenido, del diseño y del código. Por ejemplo, para el contenido, ¿qué es lo que deberíamos repasar por si acaso antes de lanzar el proyecto? Que todas las páginas se puedan visitar y que su contenido se pueda leer correctamente. Todos los elementos del menú, es decir, ese menú de navegación, los bloques de navegación secundaria, todos aquellos elementos que nos permitan navegar entre las diferentes secciones de nuestra página web. Bueno, pues que todos esos elementos estén comprobados que funcionan correctamente. De la misma manera que estos bloques, que todos los enlaces que tengamos incluidos, que funcionen, que no den a ninguna página de error 404 o si es algún artículo externo, bueno, pues que ese artículo siga estando disponible en el momento del lanzamiento. También es bueno testear las interactividades de nuestro proyecto para ver que todas las funcionalidades efectivamente funcionan. Pasando de los contenidos a un checklist de diseño, ¿qué cosas podríamos tener en cuenta? Evidentemente que el diseño planteado hace que nuestro sitio funcione en todas las plataformas. Está quizá también un poco vinculado a una checklist de código, en todo caso también. Nuestro diseño planteado en Responsive funciona realmente? ¿Qué tal se ve en tablets, en dispositivos móviles, en versiones de escritorio? Ahora sí, más de diseño, los contrastes que hemos proporcionado a los diferentes elementos y a los diferentes bloques de contenidos son suficientes para que se vean lo suficientemente bien. Al igual que con el contraste, hemos trabajado las fuentes de la mejor manera posible. Las fuentes son legibles, permiten que se lean bien los contenidos, que se puedan reconocer en condiciones. ¿Es accesible por teclado nuestra página web? Las páginas 404 las hemos diseñado y ¿qué hay de las búsquedas sin resultado? Es decir, ¿qué aparece en nuestro proyecto? Si tenemos un buscador, hemos realizado una búsqueda, pero no obtenemos resultados. ¿Tenemos algún tipo de ayuda en el sitio? ¿Simplemente no aparece nada? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tenemos planteado ese escenario en diseño? A nivel de desarrollo, ¿qué podríamos evaluar? ¿Que nuestro código sea válido? ¿Cumple los estándares web? ¿La compatibilidad con navegadores? ¿Qué tal la llevamos? ¿Qué tal se ve nuestra página web en Internet Explorer, en Chrome, en Firefox, en Opera? Eso también hay que comprobarlo. Luego, hay que evaluar si hemos incluido algún sistema de optimización y cacheado, si optimizamos las imágenes, si minimizamos el código JavaScript, el CSS o el HTML. Y también, por último, si hemos incluido algún sistema de seguridad, alguna capa adicional que nos dé seguridad dentro de nuestro proyecto. Y si, además, estamos creando backups o copias de seguridad de nuestro contenido, por lo que pueda pasar. Como he dicho, estas listas que hemos visto pueden ser más o menos largas o presentar un orden diferente, pero nos sirve como base para recordar esta última revisión que tenemos que hacer antes de dar luz verde a la salida de nuestra página web. La manera exacta de lanzar un sitio web públicamente depende de muchos factores. ¿Es un sitio completamente nuevo? ¿Es una versión evolucionada de un proyecto ya existente? ¿Es un lanzamiento que merece la pena ser promocionado o son unos ligeros cambios nada más? Voy a centrarme en hablar simplemente de algunos conceptos generales que se puedan aplicar en múltiples situaciones. El lanzamiento de una web se puede hacer en dos fases, empezando por la fase de lanzamiento suave, donde lo que hacemos en realidad es seleccionar a un grupo de usuarios finales para darles acceso limitado a nuestro sitio web, como si se tratase de una release candidate. Esto quiere decir que el sitio web funciona y es plenamente operativo y es apto para ser publicado, pero aún requiere de un último testeo final, es decir, de pasar un poco la mopa y limpiar aquellas pequeñas imperfecciones que podamos encontrar. En el momento en que nosotros limitamos el acceso, lo que tenemos que hacer es centrarnos en recoger toda la información y feedback posible. Además, dentro del grupo de usuarios al que hemos dado acceso limitado a nuestro sitio web, incluiremos a nuestro cliente y si hiciera falta, pues a colaboradores, a gente cercana a él o al proyecto, para poder conseguir toda la información necesaria. Es probable que en este punto el cliente realice apreciaciones o empiece a cuestionarse decisiones tomadas, algunas de ellas totalmente fundamentadas y otras como fruto de la inseguridad que puede generar un gran cambio o un nuevo lanzamiento. El siguiente paso sería ya el lanzamiento final en sí mismo. Es cuando pulsamos el gran botón rojo y cuando cruzamos los dedos. Nuestro sitio está publicado y es visible para todo el mundo. Es el final del camino y podemos dejar de contener la respiración por fin. Aunque eso sí, por experiencia personal, puedo decirte que por mucho cuidado que tengamos al inicio, puede ser un auténtico desastre desde el minuto uno. No te quiero asustar tampoco. En realidad, lo que hay que hacer es pedir ayuda al resto del equipo, a nuestros colaboradores y prestar atención a todo lo que sucede durante las primeras horas o durante los primeros días para poder solucionar todos los fallos o dar soporte a los usuarios. Ya está publicada la web, ¿no? Pues es ahora cuando empieza lo bueno. Cuando se pone en marcha un nuevo sitio, es importante dedicar algo de tiempo a tener bajo control el feedback y los errores que podamos recibir. Siempre van a aparecer problemas que tengamos que arreglar, ya sea descubiertos por nosotros mismos o por un usuario que de manera casual los ha encontrado mientras navegaba en nuestro sitio web. Lo ideal es tener una especie de control de feedback tras el lanzamiento del proyecto que nos permita gestionar este tipo de situaciones. Un usuario encuentra un problema y es reportado al equipo responsable. En este caso podríamos ser nosotros. Ese problema se analiza para saber si se trata de un fallo real global o ha surgido de una situación particular con el usuario. En este punto es interesante mantener siempre informado al usuario para que se sienta una parte importante de todo el proceso que de hecho él mismo ha generado. Es más, el siguiente paso tras resolver el problema sería informar a ese mismo usuario de la resolución del problema. Hablando sobre problemas y sobre resoluciones, lo habitual en entornos de trabajo es contar con un entorno de preproducción, un servidor test, sería un servidor privado, no público, y también contar con un entorno de entorno de producción. Este entorno de producción es aquel donde nosotros tenemos nuestro proyecto web en vivo y en directo. Puede ser mismamente nuestro servidor que tenemos contratado con nuestra compañía de hosting. El entorno de preproducción o servidor es donde nosotros vamos a realizar todos los cambios, todos los arreglos y todas las mejoras que pasarán un control antes de ser puestos en producción. Aquí es donde el control de versiones puede ayudarnos muchísimo en caso de que hayamos decidido implementarlo en nuestra metodología de trabajo. Cuando se pone en marcha un nuevo sitio, es importante dedicar algo de tiempo a tener bajo control el feedback y los errores que podamos recibir. Siempre van a aparecer problemas que tengamos que arreglar, ya sea descubiertos por nosotros mismos o por un usuario que de manera casual los ha encontrado mientras navegaba en nuestro sitio web. Lo ideal es tener una especie de control de feedback tras el lanzamiento del proyecto que nos permita gestionar este tipo de situaciones. Un usuario encuentra un problema y es reportado al equipo responsable. En este caso, podríamos ser nosotros. Ese problema se analiza para saber si se trata de un fallo real global o ha surgido de una situación particular con el usuario. En este punto, es interesante mantener siempre informado al usuario para que se sienta una parte importante de todo el proceso que de hecho él mismo ha generado. Es más, el siguiente paso tras resolver el problema sería informar a ese mismo usuario de la resolución del problema. Hablando sobre problemas y sobre resoluciones, lo habitual en entornos de trabajo es contar con un entorno de preproducción, un servidor test, sería un servidor privado, no público, y también contar con un entorno de producción. Este entorno de producción es aquel donde nosotros tenemos nuestro proyecto web en vivo y en directo. Puede ser, mismamente, nuestro servidor que tenemos contratado con nuestra compañía de hosting. El entorno de preproducción o servidor es donde nosotros vamos a realizar todos los cambios, todos los arreglos y todas las mejoras que pasarán un control antes de ser puestos en producción. Aquí es donde el control de versiones puede ayudarnos muchísimo en caso de que hayamos decidido implementarlo en nuestra metodología de trabajo. Una vez que el sitio ha visto la luz y todo funciona correctamente, también puede ser buena idea realizar una nueva ronda de tests de usuarios para asegurarnos más aún de que todo va como la seda y funciona perfectamente. Estos tests informativos, al igual que todas las fases de testeo realizadas a lo largo del proyecto, buscan extraer todos los datos sensibles para nuestro sitio web y pueden indicarnos si se hace necesario un rediseño, replantearnos conceptos o reestructurar por completo alguna sección. Aquí es donde recomiendo realizar test con tres tipos de usuarios diferentes. Nuevos usuarios, por un lado. También tenemos los usuarios actuales. Y por último, el tercer tipo de usuario, el usuario ya existente. Me explico un poco. Los nuevos usuarios, si venimos de un proyecto que no es nuevo, es decir, es una evolución de un sitio web que ya teníamos creado. Bueno, pues los nuevos usuarios son aquellos que no tienen experiencia con la versión anterior. Los usuarios actuales son aquellos que tienen experiencia solo con la evolución de nuestro sitio web, es decir, con la nueva versión. Y los usuarios existentes harían referencia a aquellos usuarios que ya tienen experiencia tanto con el sitio previo como con la nueva versión que hemos lanzado. Estos tres grupos de usuarios cubren tres tipos diferentes que pueden aportar información muy valiosa. Por ejemplo, podemos obtener información sobre si el sitio es intuitivo o no. También podemos obtener información sobre problemas relacionados con el sitio. Esta información la obtenemos de usuarios que han navegado o han usado nuestra web un mínimo de tiempo. El tercer grupo, los usuarios existentes, puede aportarnos valiosa información, si venimos de una versión anterior de nuestro proyecto, y así descubrir si la transición ha sido satisfactoria, si encuentra positivo el cambio y si hay mejoras que cree que podrían realizarse. En la mayoría de las ocasiones, esta información será parte de la documentación tenida en cuenta para una futura actualización o una próxima versión de nuestro proyecto. Ahora que hemos llegado al paso final del proceso, hemos completado el círculo. Si te das cuenta, apunta nuevamente a la primera fase, la de estrategia de contenidos. Esto es lo que hace diferente el proceso de creación de proyectos digitales como una página web. Estamos creando algo que tiene la posibilidad de seguir evolucionando, empezando nuevamente, por ejemplo, por la estrategia de contenidos. Cada día aparecen nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarse con el usuario o nuevas tendencias visuales, y todo ello puede ser sensible de ser aplicado en nuestra página y en cómo hacemos las cosas frente a nuestro usuario final y, por lo tanto, haciéndonos volver a fases de testeo, fases de construcción, replantear contenidos. Ten en cuenta esto cuando hayas dado por concluido el trabajo y tu sitio haya visto la luz. Puedes tomarte un respiro y comprobar qué tal ha ido todo y si funciona precisamente como buscabas, si habías realizado, por ejemplo, una correcta fase de optimización. Pero permanece atento al sector y todo lo que se mueve. Tan importante como saber hacer las cosas bien desde un principio es entender que en cualquier momento puede ser que un buen movimiento estratégico sea adaptarnos a las novedades que pueden aparecer en el mundo web. Es duro reconocerlo, pero el reciclaje continuo en este sector profesional es algo que deberás tener siempre presente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!